Suscribite a La Panterita. Hola, Bruno. Un placer saludarte a tu compañero. Más conocido en el ámbito de Cerro como Pasito, ¿no? Ah, ¿el Patito Ojeda? Blasito. Ah, Blasito. Perdón, si me levantan el retorno acá, muchachos. Ah, Blasito Ojeda. Blasito Ojeda, en el ambiente de Cerro Ahora. Ah, muy bien. Bueno, Blas, se lanza la candidatura de la oposición la primera ayer. Hoy hay otro lanzamiento. Y, bueno, un poco preguntarte, ¿cuáles son las ideas en líneas generales que tiene el grupo que encabezas junto a Ortega para hacerle frente a lo que hoy es el oficialismo, que, hablando mal y pronto, es Zapag, ¿verdad? Es Juan José Zapag. Bueno, es que realmente, debo hacer un poquito de historia, ¿verdad? Yo estuve trabajando en el club en el año 2010, en el departamento de Futsal FIFA, ¿verdad? Tuve la fortuna, la bendición y la satisfacción de poder recorrer prácticamente todo el país detrás de este deporte, ¿verdad? Todo el país, con las líneas nacionales. También estuve por el exterior y he conocido un montón de amigos de Rita en este largo trajinal, ¿verdad? Y, bueno, estábamos en contacto permanente y esta idea surge ya hace más o menos un año, un poquito más de un año cuando comienza la pandemia, ¿verdad? Que empiezo a recibir llamados justamente con el tema de que se acercaban las elecciones y cuál era el panorama. Y, bueno, ahí también comenzamos a hablar con Oscar, que es un amigo mío, ¿verdad? Una persona trabajadora, honorable. Y, bueno, fuimos madurando la idea y armamos un equipo de trabajo, ¿verdad? Empezamos a juntarnos, a reunirnos y, bueno, primero que nada, a ver un poquito cuál es la situación del club, cuál es la debilidad, la fortaleza del equipo, ¿verdad? Y, bueno, nos animamos y ya hicimos el lanzamiento, ¿verdad? Y tenemos un equipo de personas bastante interesantes que nos apoya, ¿verdad? Oscar está encargado de la parte financiera, ¿verdad? Y tiene también un equipo bastante importante detrás de él, ¿verdad? De profesionales, empresarios y están manejando el tema más delicado que el tema financiero, ¿verdad? Pero también tenemos gente incluso que estuvo, que formó parte de la comisión directiva, gente que trabajó conmigo en el departamento de Cursal FIFA, que forman parte de este grupo, que quiere lo mejor para hacerlo realmente, ¿verdad? En todos los sentidos, tanto en lo deportivo, en lo financiero, en lo social. Estamos trabajando, estamos elaborando nuestro plan de trabajo, los proyectos, las propuestas. Las reuniones que tenemos con los distintos grupos serristas no sirven porque siempre van saliendo nuevas ideas, nuevas sugerencias de parte de los compañeros serristas con los que compartimos y le vamos dando forma a esto, ¿verdad? Falta todavía prácticamente tres meses para las elecciones y creo que tenemos tiempo suficiente como para ir dándole mejor forma y llegar en condiciones óptimas a esa fecha, ¿verdad? Bueno, cuando el lema, la campaña, el nombre del movimiento se llama Cerro en primer lugar, ¿qué significa eso? Dejar de lado cualquier tipo de investidura, de diferencias que pudiéramos tener como serristas, ¿verdad? Realmente estas contiendas electorales o los mismos grupos de serristas, hay un montón de grupos organizados que se fanatizan y tienen preferencias, evidentemente, por sus grupos, pero también tienen diferencias con otra gente, ¿verdad? Hay un poquito de resentimiento, de rencor, y eso nos permite que vayamos adelante, ¿verdad? Creo que la unión es lo más importante, ¿verdad? Dejar de lado diferencias que se puedan tener entre esas revistas y trabajar todos juntos, porque realmente todo esfuerzo que podamos hacer en pos de mejorar el funcionamiento de la institución nos trae beneficios a todos los serristas, ¿verdad? Blas, ¿cuál va a ser la gestión deportiva, el modelo? ¿Qué es lo distinto que ustedes van a ofrecer a la hinchada de Cerro Portillo en caso de llegar? Y realmente lo que debemos potenciar, realmente el Cerro está caracterizado por tener la mejor cantera del país, eso es algo que está a la vista con la cantidad de jugadores que salieron de la cantera, que están por los distintos equipos importantes del mundo, ¿verdad? Bueno, eso es la mina de oro que tenemos, que tenemos que trabajar, que tenemos que cuidar, tenemos varias categorías, no solamente las formativas, que comienza la sub-14, esa es la sub-19, tenemos las escuelitas de fútbol, ¿verdad? Bueno, pensamos formar equipos de trabajo, comisiones, subcomisiones de apoyo, que le den esa asistencia deportiva, psicológica y de logística a cada uno de los jugadores que están en las distintas categorías. Blas, perdón que te interrumpa, ayer justamente mucha gente, tras las declaraciones de Óscar Ortega, hubo críticas con respecto a lo que dijo Ortega, porque Ortega dijo que no tiene Cerro en estos momentos la mejor cantera del fútbol paraguayo. Y que en base a eso ellos quieren trabajar, y hubo como que críticas de algunos. Yo sé que también acá hay una cuestión partidaria, hay una cuestión de que la gente toma partido, hay gente que está trabajando o para el oficialismo o para el otro lado de la oposición, pero Ortega reconocía, y no sé si los compañeros tienen eso a mano, según él decía, no se está teniendo realmente la mejor cantera. Entonces, preguntarte, vos me decís una cosa, pero sin embargo Ortega dice otra cosa. Bueno, en realidad no estamos hablando de que eso tampoco funcione de manera óptima, creo que podemos mejorar el funcionamiento de nuestras direcciones formativas, ¿verdad? Tratamos de verle siempre el lado positivo, y si hay algo que mejorar, mejoremos, ¿verdad? Hoy prácticamente en el plantel de primera que queremos vender a un jugador prácticamente no tenemos. O sea, se fueron Villasanti, Arzamedia, y ahora prácticamente Pulpito, ¿verdad? Eran los tres pesos pesados que teníamos, y necesitamos generar nuevos valores, que puedan tener participación y continuidad en la primera, y bueno, entonces tiene que ser sustentable a un mediano plazo, ¿verdad? Hay que generar como para tener también ingresos económicos importantes para mantener eso, ¿verdad? ¿Sabes cuánto debe ser Rolás? Y realmente, eso está manejando el departamento financiero, tenemos el último balance de... O sea, tenemos tres ejemplos importantes, ¿verdad? Que es mantener el plantel de manera mensual, ¿verdad? La deuda con el de todo esa parte y la deuda bancaria. ¿Y cuáles son los montos? Bueno, lo que estoy al tanto específicamente es de los salarios mensuales, ¿verdad? Después de la pandemia bajó de 800 mil a 400 mil, 450 mil aproximadamente. O sea, ese es el presupuesto mensual hoy de cerro, entre 400 y 450 mil dólares. Presupuesto mensual, por supuesto, son informaciones también extraoficiales que me han cobrado, ¿verdad? Porque no estoy adentro, ¿verdad? Tengo informaciones, ¿verdad? Pero eso es aproximadamente lo que paga el clover. Y eso es lo que hay que tener de manera mensual como para poder cumplir con los muchachos, ¿verdad? Porque ellos trabajan bien de esto y... Bueno, hay que cumplir con ellos en el tema económico como para poder exigirles también, ¿verdad? Pero, pero, ¿y a los APA cuánto es la deuda? Ahora mismo no tengo el monto que sí yo. Pero, ¿y Blas? ¿Cómo vos no sabes si sos candidato a presidente del club? Bueno, estamos trabajando con el equipo financiero, Bruno. Estamos trabajando con el equipo. Tenemos plan A, plan B, plan C. No tenemos muchas veces acceso también a la información, ¿verdad? Porque estamos fuera del club, ¿verdad? La administración actual es bastante cerrada en ese sentido, ¿verdad? Y, bueno, estamos trabajando, estamos trabajando. Tenemos los últimos balances, 2019, 2020. El equipo financiero trabaja para ver los números y para ver cómo esto se puede... Pero, pero, ¿un aproximado tiene que haber alguna... O sea, porque nosotros, como nosotros periodistas sabemos un alrededor entre 15 a 17 millones de dólares es la deuda a la familia Zapat. Sí, sí, eso es con el doctor Juan José. Con el doctor Juan José. Sí, con el doctor... Sí, en realidad Juan José Zapat, sí. Hoy Juan José Zapat. Claro, no con la familia porque el firmante es él, ¿verdad? Sí. Y después está la deuda bancaria, ¿verdad? Que sería más o menos 30, por ahí lo que nosotros teníamos. Tenemos conocimiento, ¿verdad? Que también es él el laval, ¿verdad? El poder deudor. ¿Y cómo vas a enfrentar eso si llegas a ser presidente de Cerro? Porque también está la deuda, aparte del tema Cerro Porteño, propiamente, que hablan alrededor de 50 millones... ¿Cuándo fue lo que nos dijo Agüero la última vez que charlamos con él? El doctor Agüero fue muy abierto. Habló de un monto. No estoy recordando, está entre 40 y 50 millones de dólares. ¿Cómo van a hacer frente a eso? Mira, acá hay una realidad, Bruno. Acá hay que sentarse ahí al hogar con el doctor Juan José, ¿verdad? Porque él es el aval por el cruce de Cerro Porteño, ¿verdad? Título personal. Por más que él esté fuera de la comisión directiva y fuera de cualquier tipo de administración que respecta al club, vamos a tener que tenerlo siempre de cerca, ¿verdad? Para ver y negociar esa deuda, ¿verdad? El club genera, tiene sus ingresos genuinos bastante importantes, que son alrededor de 10 millones de dólares por año sin vender jugadores. Y eso es un monto importante, ¿verdad? Yo creo que si bien administrado eso podemos dividir entre el mantenimiento de lo que es el cantel de primera, el pago de deudas, ya sea su deuda a título personal o la deuda bancaria, ¿verdad? Hay que sentarnos ahí al hogar y hablar con él. No se le puede dejar fuera de este esquema. Él porque él es el aval, ¿verdad? Sabemos que tenemos que cumplir y vamos a honrar esa deuda, ¿verdad? Todo es negociable, ¿verdad? Podemos decir, vamos a pagar de esta forma porque hoy día tal vez no tengamos un acceso a la deuda o al monto exacto, porque vos mí no me decís, yo escuché esa nota, que Díctor Agüero dio un aproximado, pero tampoco dio un exacto ni de forma detallada, ¿verdad? Y aquí estamos todos los herristas, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Mira, y te vamos a hablar directamente acá. Ya recibo mensaje y yo creo que es un poco también el sentir de la gente. Es lo siguiente, me dice, por ejemplo, soy socio numeral 74303 CSP, Zapag debe continuar. No veo por qué no, no quiero a alguien sin capital que venga a vaciar el club. Ese es un mensaje, te leo otro, dice Bruno, el único que puede pelear a los Zapag es Rubén Recalde, porque Ojea y Ortega son de los Zapag. Y nada que yo te leo los mensajes tal cual están llegando. ¿Querés opinar sobre el tema? ¿Querés decir algo? No, no hace falta, Bruno. Lo que uno lee en redes sociales y los mensajes que llegan son de todo tipo. Apuntan hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el frente, hacia atrás. Nosotros tenemos un lema que es estar unidos por un cerro porteño cada vez mejor. Tenemos un equipo de trabajo sólido en los distintos ámbitos deportivos, financieros, social, jurídicos. Estamos trabajando y elaborando los planes de trabajo. Y bueno, la gente va a pensar de distintas formas, ¿verdad? Que somos atletas de los Zapag, lo mismo también dicen del candidato Recalde, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a entrar en ese juego de agresión, ¿verdad? Pregonamos siempre la unidad y somos aperturistas. Y no vamos a entrar en temas polémicos de este tipo porque no vienen al caso, ¿verdad? Bueno, no somos anti ni pro más que fanáticos y estamos comprometidos con nuestro equipo de trabajo. Ahora, ¿hay posibilidad de unión con la oposición? Nosotros nos habíamos reunido hace cuestión de tres meses, más o menos, uno con Recalde, con el señor Bullón, con la gente del movimiento Adriano Irala, que en cabeza ha licenciado Enrique Cáceres, ¿verdad? Y bueno, tuvimos una conversación inicial de llegar todos unidos a las elecciones, ¿verdad? Y que cada uno haría lo suyo de manera individual con su movimiento y que en algún momento nos reuniríamos a ver quién es el que en el pueblo estaba posicionado como para que pueda encabezar la chapa, ¿verdad? Fue una conversación de caballeros que tuvimos. Y seguimos hablando siempre, ¿verdad? Cada uno haciendo su campaña con su movimiento. ¿Y por qué no, verdad? Lo que todos los seristas queremos es Estados Unidos, ¿verdad? En todos los sentidos. Entonces, podría darse, ¿por qué no? Es lo que todos queremos y cada uno también es celoso de su movimiento. Así es que veremos quién se une a quién, ¿verdad? Le pregunté a Ortega, y te he trasladado a la consulta. Ahora, le pregunté por qué él no se lanzaba como candidato en su momento a la presidencia y dijo que él no quiere ser presidente de Cerro Porteño por ahora, que inclusive me habló de una cuestión familiar, del padre, y que iba a apoyar tu candidatura. Entonces surge la siguiente pregunta. Y acá esto lo hago con mucho respeto, Blas, no quiero que me tomes a mal. Así también le haremos la pregunta al otro frente opositor y también le haremos la pregunta al oficialismo. Es para que la gente de Cerro tenga la mayor información posible, el socio tenga toda la información de cada candidato y después termine eligiendo. Pero, ¿es Ortega el que maneja la finanza, Ortega, va a poner dinero o vos tenés carrocería económica como para asumir un gigante como Cerro Porteño? Es nuestro movimiento, Bruno, es el trabajo en equipo, ¿verdad? El licenciado Ortega, una gran persona, un amigo, una persona honorable, trabajadora, efectivamente no tiene el tiempo necesario y tal vez por cuestiones familiares y particulares no pueda encabezar la chapa, pero él está encargado de generar los recursos, de manejar los números, y no está solo tampoco, Bruno. Eso es importante, le acompañan un equipo importante de empresarios y profesionales también con espalda económica, ¿verdad? Y eso nos da tranquilidad como para encarar este proyecto, ¿verdad? No nos vamos a tirar del avión sin paracaídas. Sabemos que Cerro necesita de muchos recursos económicos como para seguir adelante, ¿verdad? Y uno está solo, y eso le quiero aclarar, ¿verdad? Hay un grupo interesante de gente que apoya en cuanto a logística, en cuanto a proyectos económicos. Y hay espalda como para aguantar esto, Bruno. Nos vamos a hacer los locos y... Porque, ¿sabes cuál es el temor? Es famoso que te dicen, te vamos a apoyar, vamos a estar contigo, pero después a la hora de la responsabilidad, a la hora de poner dinero, ahí cuesta. Y mirá que hemos tenido experiencia en Olimpia, en Cerro, ha pasado en otras instituciones. Federico, Daniel, yo no estoy equivocado. Y vos sabés también como hombre de fútbol, Blas. Entonces, es ahí donde surge un poco la preocupación o lo que el hincha de Cerro te dice, bueno, y Zapag es el que tiene el dinero. O sea, la deuda Zapag, hay una deuda. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a llevar adelante? Hay que poner dinero. Ortega va a poner dinero por otro para que sea el presidente. Entonces, esas son las cuestiones que un poco se transmiten en relación a tu candidatura específicamente. Y es un trabajo en equipo, Bruno. Acá no es Ortega solo, no es Blas solo. Es un trabajo de mucha gente que integra a este grupo y que va a aportar. No es solamente Oscar Ortega, el que maneja la parte financiera, ¿verdad? Hay un grupo importante. Personas que se están sumando y que ya se sumaron, que se comprometieron. El tema económico es un tema muy delicado. Hay gente que quiere aportar, pero no quiere figurar tampoco, ¿verdad? Entonces, no pide tampoco nada a cambio, ¿verdad? Aparte de otra cosa, Bruno, nadie va a regalar tampoco su dinero, ¿verdad? Esto se apodora, pero se recupera. Así como hoy día le debemos esa cantidad de dinero al doctor Zapag. El que se suma a nuestro movimiento y aporta financieramente sabe que en algún momento va a recuperar. Blas, y aparte del tema de las inferiores, ¿qué ofrecen como oferta al electorado? ¿Qué oferta azulgrana que sacuda, que revolucione? Porque si yo soy serrista hasta aquí, vos no me compraste todavía para votarte. Y hoy día el club está socialmente un poquito... Bueno, el socio está alejado un poquito del club, ¿verdad? En la mayoría de las reuniones manifiesta su deseo de tener un poco más de participación. Nosotros tenemos desde la escuelita, la división de formativa, la categoría primera, reserva. Tenemos distintos deportes amateurs. Yo vengo de una escuela de deportes amateurs, me formé dirigencialmente ahí. Y, bueno, los muchachos quieren participar a través de esas comisiones, equipos de trabajo. Quieren tener protagonismo en el club. Quieren tener protagonismo con gestión, ¿verdad? Y la gestión muchas veces trae... O sea, la buena gestión trae los recursos económicos, trae el dinero, ¿verdad? Quieren tener un acercamiento a la institución, un reconocimiento también de parte de la institución. Y la idea es tirar el carro todos juntos, ¿verdad? O sea, así que he trabajado esos 10 años que estuve en este lindo deporte que nos dio muchas satisfacciones a nivel institucional. Y, bueno, le ofrecemos trabajo, trabajo y trabajo al cerrista, ¿verdad? El club es demasiado grande como para que un presidente maneje todo, con una comisión directiva integrada por 20 personas puedan manejar todo. Entonces, seríamos un movimiento, un gobierno participativo con la mayoría de los cerristas del país y del exterior. Porque tenemos gente del exterior también que nos apotea. Y, bueno, el éxito que logremos va a ser de todo también, ¿verdad? Porque es muy fácil sentarse a mirar los partidos de cerro y se putea cuando se pierde o nos eliminamos. Y si salimos campeones, ahí aplaudimos todo, ¿verdad? El cerrista tiene que participar y quiere participar en la gestión del club. Pero el club debe tener nuevamente vida social. Y, bueno, el cerrista tiene que estar siempre cerca de la institución, ayudando de alguna u otra manera. Blas, te habíamos invitado para que estés acá. Y, como esto es, son los mensajes que llegan a favor, en contra. Dice, por ejemplo, Whatsapp de la radio, que lo tenemos hace muchísimo tiempo, 097273730. Bruno, Ariel ya es muy oficialista. ¿Quiere que le prometa una Libertadores? Pregunta un oyente. Eso es para vos, Ariel. Está acostumbradísimo. Otro dice, tipo Nakayama, su discurso muy tibio no convence. Otro dice, Bruno, ellos no piensan en hacer una auditoría internacional para saber en lo que realmente se debe. Otro dice, Chiqui tiene que continuar después cualquiera el presidente, dice. Otro dice, Bruno, no porque se le deba a Zapag, él debe perpetuarse en el cargo. También debe renovarse Cerro Porteño. Bueno, otro dice, hola, Bruno, desde la Argentina, si los opositores cerristas se van divididos, no les conviene, le conviene al oficialismo, gana lejos otra vez, dice. Sabemos lo que es el verso del club autosustentable, es una fantasía en el país, dice otro. Bruno, quiero bañar y no tengo agua, no, no, no tiene agua el señor, dice en la casa, bueno, pero estamos con otro tema del señor, discúlpeme por favor. Dice, qué bárbaro, con esta clase de candidatos vamos a continuar con los fracasos de los Zapag. Fuerza, Blas y Oscar, socio activo 38.868, Zapag, el peor presidente de la historia del club, demostrando que de nada sirve tener plata si no hay gestión, no hay caso. Otros 30 años más para los Zapag en Cerro. Otro dice, que le hable Ariel a su candidato, que él le se pille, dice. ¿Quién es mi candidato? Mirá que estamos así, acá, esto es habitual, mi querido Blas y vos, en nuestra programación, leemos todos los mensajes, salvo los que son, por supuesto, improperios o palabras groseras, lógicamente que no. Queremos una libertadores, queremos hechos y no palabras. Ariel quiere estar bien con los Zapag, dice otro. Ariel terejona, bueno, ya está. Es hora del cambio, dice, es hora del cambio, Blas es un candidato, es un ganador, cualquiera menos Zapag no tiene mentalidad de ganador, solo empresas. Hola Bruno, pregúntale, ¿por qué salió del club? Hay fuertes rumores de malos manejos económicos. No sé si querés responder, es un WhatsApp que llega. No, no sé, no, o sea, salí porque se cumplió un ciclo, hicieron un cambio en el departamento de los deportes amateur, y salí por la puesta de ganas, así como en Che también, pero, o sea, se renovaron todos los balances, no tengo absolutamente nada pendiente en mi gestión en cuanto al tema financiero, o sea, no, estoy tranquilo en ese sentido. Hasta ahora no vi una propuesta de un polideportivo digno, dice otro oyente, inadmisible que Cerro no tenga un lugar para los socios. Tengo que asociarme a Solamérica para disfrutar de un previo decente para los socios. Bueno, yo voy a contestar lo que tengo que contestar, lo que Ariel tiene que contestar, porque él creo que es muy solicitado, ¿verdad? Sí, no, no, porque te dijo que hasta ahora con tu discurso vos no le convencés a él como para votarle, votarte a vos. Veo nomás que le escriben mucho, le dicen que le tratan de prosa para él, por eso nomás que tiene su... Yo aclaro que no soy pro de nada, simplemente soy un observador y opino en función a lo que yo y percibo. No, está bien, Ariel. No, es un punto importante, el tema de la auditoría, ¿verdad? En cualquier comisión de barrio que uno asume como presidente, tiene que hacer una auditoría, un corto administrativo para ver un poco cómo están los números, ¿verdad? Y con más razón el flujo aeroporteño, ¿verdad? Por supuesto que hay que hacer una auditoría, ver cómo estamos y con qué línea de trabajo y con qué números exactamente se va a arrancar, ¿verdad? Eso es algo innegociable lo de la auditoría, ¿verdad? Siempre mirando con buenos ojos, ¿verdad? Tampoco viéndolo de manera capciosa, ¿verdad? Es algo que se tiene que hacer. Ah, o sea, ¿ustedes prometen que van a hacer una auditoría? Sí, hay que hacer. Uno asume, nosotros tenemos que ver los números exactos y, bueno, el origen de la deuda. Todo el candidato que asuma tiene que hacer eso, ¿verdad? Bueno, dice, Fuerza Blas, Mundo Cerro debe dejar de conspirar contra el club mismo. Otro dice, soy socio del club y aún ni siquiera recibimos invitación a los dos candidatos para escucharles un poco, o solo se reúnen con los selectos, dice. Aguante Ariel, después agrega una palabra. Le parece a Bruno, no sabe si tiene frío o calor, dice otro oyente. Bruno, decirle al candidato que promueva la acción para que más cerristas nos asociemos masivamente. Otro dice, Bruno, léeme por favor, apoyo 100%, dice. Otro dice, soy socio. Este señor que está hablando ni a su señora le convence, dice. Blas Ojeda, presidente, o Balema con los APAC. Oscar López, socio vitalicio, dice. ¿Habrá control del padrón? ¿Siempre hay mafia ahí? Dice un oyente. No sé si querés hablar del padrón, Blas. Y se reunió creo que la semana pasada y esta semana a través del Tribunal Electoral Independiente, que tiene dos miembros de la oposición, el movimiento primero de octubre y el movimiento Adriano Irala, Rodney Velasque y Zapatini. Y ellos están velando con la seguridad del socio en ese sentido, ¿verdad? Viendo un poquito la cantidad de salta de socios que tenemos, socios activos, socios vitalicios. Y bueno, controlando también ese aumento de socios que van a llegar seguramente a la fecha de votación, ¿verdad? Que sean socios que realmente paguen sus cuotas y que ese aumento sea un aumento real, ¿verdad? El 440 dice, evidentemente esa paz continúa por muchos años más. Muy perení este candidato. Ariel Seguro ya tiene lleno, el tanque lleno, dice el 980 y 290. Sí, 200 litros tengo. Tiene razón, Ariel. Hasta ahora no me convenció, dice el 799. Desde la Argentina, 549376, terminación 285. Queremos libertadores, Bruno. No queremos un shopping ni restaurante, carajo, díselo. Este es muy efusivo este señor. Bruno, siempre se presenta la lista de la oposición, pero ahora la verdad descabalgan. Los Zapat van a seguir... ¿No van a descabalgar ustedes hasta el final, Van? Hasta el muere. Hasta el muere. Sí, señor. Hola. Los Zapat deben continuar. Hicieron un hermoso estadio. Hay que darle oportunidad de traer la copa. Lo único que falta para coronar su gestión, dice. Otro. Hola, Bruno. Terminación 678 el que envió. Terminación 828. Hola, Bruno, colega. Fuerza, Ariel. El redactor que va a hacer los partidos, dice. No entiendo. Mosqueira Villarrica. Favor considerar hacer gestiones contractuales con clubes elite para apoyar las formativas, dice. Bruno, no te metas con Cerro Porteño. Vos sos de Olimpia, dice. A la pocha. Acá ya me pega. A mí yo no tengo nada que ver. Zapag es el único capaz de sustentar el tremendo carro llamado Cerro Porteño. Ramón de Ciudad del Este. Terminación 8, 9, 8, 9. Otro dice, 455. La billetera no es todo. También se necesita planificación y necesitamos otro presidente ya. Ojalá sea ojeda, Bruno, dice el oyente. ¿Sí, Federico? No, aquí me pasa una muy buena fuente. En tres periodos de Juan José Zapag y uno de Raúl Zapag, lo que puso Juan José es la suma de 17 millones de dólares. Ahí está. Es de su... a título personal. Más después está lo que decía, Braujera, el tema de la deuda bancaria, la deuda... Pero lo que es a nivel personal, en los tres periodos de Juan José y este periodo de Raúl, 17 millones de dólares. 0, 0, 7, dice. Desde Ciudad del Este, apoyo total para la dupla Blas Ojeda Ortega. Terminación 146. Vos y tus mensajeros. Dice, no sé, son los oyentes. Bueno. Ojalá un nuevo presidente se interese en una copa internacional. Cerro es un club grande y el pueblo cerrista ya merece una copa internacional. Soy cerrista de sangre, dice Terminación 825. ¿Ustedes no prometen a Libertadores? Prometemos trabajar incantablemente con una política aperturista que le una a todos los cerristas como para lograr a Libertadores. Pero prometer lograr es una locura, Bruno. El que prometa se mete en una locura. Hola, es imposible. Prometemos trabajar para lograr. Pero no puedo prometer que ya lograr, porque ya he mentido y no logro y me convierto en un mentiroso. En un menudo de humo, ¿verdad? Hablando en términos políticos, en términos de los perros, ¿verdad? Pero vamos a trabajar el sueño, la obsesión de todos los cerristas, ¿verdad? Entonces, tenemos políticas como para trabajar y que todos los cerristas del país del exterior puedan sentirse protagonistas para el logro de ese ansiado título, ¿verdad? Ya sea una Libertadores o una sudamericana. Perfecto. Siguen los mensajes. Perdón. Bruno es muy fantasioso con sus propuestas. No convence a nadie. No se refiere a mí. Está hablando del entrevistado. Dice Bruno Perenice. Le escucha a Blasito, Bruno. Ojalá me equivoque, porque hay una esperanza puesta en él. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo podemos hacer para ser socio? Dice. Ariel, muy fanático, cerrista y pro-Zapac. Dice. Terminación 132. Vos están acá a mi lado, Ariel. Estás viendo los mensajes. No hay ningún mensaje mal leído. Bruno, preguntarle si Blas no se uniría con Zapac para trabajar todos juntos. Que se olviden del oficialismo y que trabajen juntos, dice. ¿Esto es probable, es posible o es imposible? Yo me veo a un equipo, Bruno. Yo no puedo tomar una decisión hoy solo, ¿verdad? Si él quiere venir a sumarse a nuestro equipo de trabajo, magnífico. Hablaremos, ¿verdad? Pero yo, nosotros como te digo, vamos hasta el muere, ¿verdad? No, no. Si no tengo aprobación de mi equipo, es difícil, ¿verdad? Buenas tardes, amigos. 372 la terminación. Los cerristas queremos un título internacional. Dios mío, vámonos a ofrecer a los cerristas lo que queremos. Ariel, excelente tu comentario, dice. Hola, Bruno. Ariel tiene vale de un servicio centro, dice. No, muchachos, por favor. Blas ojea sangre nueva para cerro. Héctor Núñez hoy, dice. Terminación 277. Bueno, yo creo que revienta algo hasta, sinceramente, es impresionante. Hay muchas preguntas, hay otras que no. Evidentemente vas a tener que ir acostumbrándote, Blas, a esta situación que cuando entras en proselitismo es, sabe cómo funciona la situación, ¿verdad? Así mismo. No es fácil, pero estamos entrando en el ritmo, estamos haciendo pretemporada. Y en qué pretemporada ya te metieron, ¿verdad? Le voy a traer a Ariel conmigo, o sea, porque veo que él es más solicitado que yo. ¿Sí? ¿Me querés para tu visa? No sé, con un colaborador cercano. ¿Y podemos negociar? Sí, sí, sí. Si vamos a estar arriba por los comentarios, por lo que no pongo, ¿quién le nos va a dar? No, por favor. No, no, no. En el marco de la buena onda y el respeto, ¿verdad? Sí. Entonces, pero mira que es muy fuerte lo que decía. Perdón, tenés lo de Ortega. Aguántame, Blas, para ir redondeando la entrevista. Son muy amables realmente al estar al aire con nosotros. Esto decía Ortega ayer que levantó. Óscar Ortega, el vicepresidente de la chapa, Blas Ojeda, cerró en primer lugar. Esto decía, ¿verdad? Por clase, ya lo podemos prometer. Es una realidad. Debemos jugar con lo que tenemos, pero reforzar convenientemente donde haga falta, ¿verdad? Tenemos que tener un backup por cada jugador, pero que sea ese backup interesante en cada puesto. Eso es. Ese es el trabajo que hay que hacer. Ese es un eje central de nuestro programa de gobierno. Tenemos que, decimos, somos la mejor cantera del país, pero muchas veces no lo somos. Creamos un valor de recambio y no encontramos el club. Tenemos que encontrar 10 en cada puesto en nuestra formativa. Tenemos que trabajar y apostar fuertemente por nuestra formativa para que sea realmente la mejor cantera del país. Ahí está. Esto causó mucho, o sea, generó mucha polémica. ¿Vos crees que realmente no tienen la mejor cantera? No. Tenemos por la cantidad de jugadores que se deportaron. Eso habla por sí solo, ¿verdad? Pero yo entiendo el comentario de Oscar porque nosotros estamos votando todos los días, ¿verdad? No podemos traer a un jugador que gane fortuna y descuidamos a los chicos que están pasando a primera, ¿verdad? Preferimos pagarle bien a cinco chicos de la formativa que están debutando o haciendo su primer paso en primera que pagarle una fortuna a un jugador que una flor no hace primavera, ¿verdad? Yo creo que más bien a eso se refería, ¿verdad? Porque esa es la política y la filosofía del trabajo que tenemos, ¿verdad? Porque preferimos en lo económico cumplir mejor con los chicos de la cantera que traer un refuerzo clasidad que se pide toda la plata, ¿verdad? Blas, ¿querés decir algo? Seguiremos charlando. Seguramente en algún momento van a estar acá con Ortega. No sé si en algún momento también van a querer aceptar un debate con el oficialismo, con el otro frente opositor, dentro del marco de respeto y, por supuesto, con las preguntas que van a generar los compañeros, los colegas. Y vamos a ir también recibiendo preguntas de los socios. Entonces, ¿querés redondear? ¿Querés decir algo que creas conveniente que no te hemos preguntado para cerrar la entrevista? Y nada, Bruno, agradecer el apoyo de siempre. Sabemos que ustedes tienen un trabajo tan delicado que es comunicar realmente lo que el hincha, lo que el fanático de este lindo deporte quiere saber. En este caso nos toca el tema electoral en el crucero porteño, ¿verdad? Siempre vamos a estar abiertos al diálogo, a participar. También, por supuesto, hablé con Wilson y le dije que en algún momento le íbamos a visitar, ¿verdad? No solamente con Oscar, sino con un equipo de por lo menos cinco miembros del equipo de trabajo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir en comunicación, ¿verdad? Estamos trabajando para que sea cada vez más sólido nuestro proyecto, ¿verdad? Seguimos aprendiendo. Es imposible presentar un proyecto 100% terminado a esta altura del campeonato porque seguimos sumando gente importante, ideas, proyectos. y queremos lo mejor para hacerlo realmente, ¿verdad? Eso le quiero manifestar al cerrista que nos escucha que buscamos lo mejor contra una política aperturista, con equipo de trabajo, no con la figura del presidente como el número uno en el que corte la torta permanentemente. Y, bueno, creo que estamos yendo por buen camino, tenemos muy buena aceptación, tenemos reuniones permanentes con equipos de cerrista con los que vamos cerrando, socios al día, socios activos, socios que van a votar en enero, ¿verdad? Con eso no quiero decir que los que no son socios no tienen opinión, ¿verdad? Al contrario, todas las opiniones suman, ¿verdad? Y, bueno, seguimos sumando, seguimos aprendiendo y seguimos para adelante, ¿verdad? Blas Ojeda, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a vos, Bruno, y a tu equipo. Un fuerte abrazo y a las órdenes siempre. Candidato a presidente del movimiento Cerro en primer lugar, charlando con nosotros, y aclaro ya que, Wilson, Fabio, ¿tenemos pautado ya eso o hay que seguir hablando con el grupo Mundo Cerro? Rubén Recalde, no sé si prometió ya va a estar acá mañana él o cómo va a ser el tema, muchachos. Su equipo dijo que sí. Bueno, entonces mañana vamos a tener el otro frente opositor y esperamos por el oficialismo. Una vez que el oficialismo diga, es Juan José Zapag o no sé quién, también le llamaremos, le buscaremos y vamos a escuchar y vamos a leer también los mensajes abiertos y el debate está. Se instala porque, bueno, en enero son las elecciones en Cerro Porteño. Bueno, audio basa si quieren enviar, yo no sé por qué causa tanto resquemor, lo de Ariel. Al final Ariel termina siendo más protagonista que el propio candidato de Cerro, pero vamos con los audio basa, que no sean groserías porque vamos a cortar, aclaro eso. Y serán bloqueados, si son groseros. Dentro de los límites, los perros no saben hasta dónde se puede llegar. Si no te des cuenta, yo creo que, para que la gente sepa, habría que pasar de vuelta a lo de Ariel, porque él se presenta como socio y con énfasis. Con énfasis siempre. No, no, yo no. Si yo soy socio, usted no me está convenciendo, le dijiste, ¿verdad? Claro, es como que yo me pongo en el zapato del socio, y se supone que cuando uno quiere ganar una carrera electoral, tenés que tener una oferta electoral convincente y absolutamente distinta del estatus. Busca la grabación, busca la grabación. Por eso digo el tema de la relación de la audiencia. Y yo entiendo cuando Blas habla de un club, Cerro Porteño, un club que se cerró a la gente, eso es cierto. Cerro Porteño, un club cerrado. Un club donde, no, 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 el hincha tiene que ser para los partidos, pero, bueno, hablar con el presidente, antes había un gerente como Brussone, antes estaba nuestro amigo Espino, era un gerente también, ¿verdad? Álvaro. Álvaro Espino, el lado de Pacaro. Sí, 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 exactamente. Después vino Enrique y fue más o menos más profesional. No, 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 pero estos eran gerentes administrativos, Brussone, Fabián Brussone también. No, es que... Digo que vos tenías una voz y vos podías hablar con alguien de Cerro, vos podías hablar con alguien de Cerro, es imposible. A Juan José Zapal le hemos mensajeado ya mil veces. Juan José no habla. Juan José no habla. Raúl... Es muy difícil, están cerradas las puertas hasta para la comunicación de Cerro Porteño. Acordate que hasta jefe de prensa creo que cambiaron, eliminaron el tema. Creo que el que más habló últimamente fue Víctor Agüero, y me parece que es de un departamento sensible, ¿eh? Totalmente, totalmente. Como el jurídico, pero no es exclusiva de Cerro Porteño. Había mucha gente antes que hablaba en nombre de Cerro y eran miembros de la directiva y hablaban con la autoridad. Y el hincha de Cerro lo escuchaba. Ahora es imposible. Bueno, revienta, dice Bruno Pompessoa, ¿qué pasó de la promesa que hiciste una vez de comprar una vaca entera y hacer asado para todo el público allí en la radio? Che, qué dura está la audiencia hoy, che. Y se vino la pandemia, señor. ¿Cómo podemos hacer el asado Yehú ahí en plena pandemia? O sea, después de esa promesa, nomás ya vino la pandemia. Bueno, era así. Un par de meses pasaron... ¿Eh? No, no, así no. Vamos con los oyentes. Estaba embuzando el virus con los oyentes. No, no, así no me vino. El jurídico fue quien mandó el mensaje. Vamos con los oyentes, por favor, dale. Audio WhatsApp, 097273730. En Electrovan tenemos los mejores precios en acondicionadores de aire del país. Llevando un aire Tokio de 12.000 BTU en cuotas de tan solo 231.000 guaraníes. No podés quedarte sin el tuyo. Recordá que llega la temporada de intenso calor. Acercate a la sucursal más cercana o pedilo por la web electrovan.com.py. Electrovan, 14 años mejorando tu calidad de vida. Candilejas, con las mejores máquinas del país. Te espera arranca con toda la ruta de la cerveza. Sorteos, DJJT, José Lo, Chopera. 20.000 guaraníes más carga gratis. Y recarga 7.500 guaraníes. Válido un sello en Candilejas. Y completando los sellos en los casinos adheridos. Participas del sorteo de este 24 de octubre. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Respetando el protocolo sanitario. Bruselas, Casa y San Martín. Bueno, vamos, vamos, vamos con los miles de mensajes que hay. WhatsApp, señores, 097273730. A ver, ¿qué tenés? Aguantame un ratito. WhatsApp al aire, por favor. ¿Qué pasa? Yo silencie, ¿verdad? Sí, silencie porque es el día del aire, pues, el sonido. Espera, acá yo pongo hoy. Ahí, mira. Pero tiene mucha gente, eso sí vi. Ayer justamente vi imágenes de su candidatura y tiene mucha gente. Pero veo negro un futuro con este tipo. No, no, no tiene verba. Bueno, primer mensaje, seguimos. Bruno, al respecto de la candidatura, viejo. Dira, si son pililitas como envía un mensaje, no tiene que presentarse. Porque para enfrentarse con Zapá tiene que ser más fuerte que él. Si quieren realmente algo bueno para hacerlo. Pero si no, viejo, cien años de fracasos, mil años de fracasos todavía no espera con Zapá. Cada día peor será. Ni torno a los calles podemos ganar. Y con Chiqui, peor todavía será. Ni técnico sabe elegir este tipo será. Los perros le critican a los Zapá por la Copa Internacional. Yo creo que con ese equipo que armaron con Faro y compañía, no recuerdo en qué año era eso. En serio buscaban algo internacional. Porque ese era un equipazo. Simplemente no se dio por cosas de fútbol, ¿verdad? Lo que pasa es que Ariel quiere escucharle como a esos políticos baratos de nuestro país que te ofrecen el oro y el moro. Este tipo habló de realidades. Yo ni le conozco. No voy a votar porque no soy socio. Pero es una opción. Lo que no puede Ariel, siendo un periodista, es decirle no me convences. El primero no le tiene que convencer a Ariel. Le tiene que convencer al pueblo serrista votando. Y aparte del tema de las inferiores, ¿qué ofrecen como oferta al electorado azulgrana que sacuda, que revolucione? Porque si yo soy serrista hasta aquí, vos no me compraste todavía para votarte. Buenas tardes, Bruno. No voy a votar por el COVID y nada. No voy a votar si tú bailas de mi amigo, que eres Ariel Lumière y nada. Sí, por eso te lo he visto. No voy a votar, pero nunca sé de ti y cosas. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillos. Están brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas por eso. Te recomiendan la hilatera Tokio Magna con el pacto de confianza en Egeo. Nuevas croquetas de pollo rellenas con queso. Pechugón lanza este delicioso y popular alimento entre los paraguayos con un agregado especial que están rellenas con queso, lo que da a este producto un sabor inigualable. Vienen en prácticas cajitas de nueve unidades. Unos pocos minutos en el horno, freidora y ya está. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del Beispechugón. Deliciosamente natural. ¿Cómo estás Bruno, Ariel, Federico? A mí como socio de Cerro no me convence la propuesta del señor Blas Ojea. Ojea, quizás tenga la buena intención, pero no sé si ya estamos cansados ya de promesas, de propuestas inviables de repente, ¿verdad? Yo no sé por qué no logran la unidad con los otros candidatos para poder hacer frente y unirse, ¿verdad? Estaría bueno eso. Un abrazo, excelente programa. ¿Cómo estás Bruno? Acá no hay otro que Zapac. Zapac es el único que tiene la plata y la billetera para solventar a un club tan grande como Cerro Porteño. No hay otro. Lastimosamente a Cerro también le viene acompañando también la mala fortuna, ¿verdad? Porque no le veo otra justificación. Yo creo que hicieron dentro de todo bien su administración. No, 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 hay que quejarse. Y que agarre otro, otro que no tiene la plata. Nuestro amigo Ariel tiene toda la razón, soy Tadeo de San Antonio. Bruno, si no tienes plata, que se deje nomás ya, y dejarle nomás a los Zapac. Total, acá lo que manda es plata. Si ahora con Zapac no conseguimos hacer nada contra los brasileros, imagínate con alguien que no tiene plata. Bruno, ojalá siga siempre los Zapac. Así tenemos oportunidad. Todos los clubes de Alicambio van a volver con Zapac nomás. Eterno segundón. Bruno de Alicambio, al este, estábamos impresionados con este mito ahí. El nuevo Messi, dice la gente, fíjate en Bo, y Bo le está siguiendo. En Bristol, aprovecha, una cuota de regalo en celulares. Sí, como escuchaste, te regalamos una cuota en cada celular que compres. Escucha esta super oferta. Combo de dos celulares, Motorola, E7 y Power. Precio normal, 18 cuotas de 165 mil guaraníes ahora solo, 17 cuotas de 109 mil. Contáctanos al WhatsApp 0991670000, llamando al 5194 mil, también a través de nuestras redes sociales, o comprando online en www.bristol.com.py Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos esos están acá. Por eso, te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contratar tu plan de TV más Internet Hogar de Tigo, y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sports. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Tigo, sponsor oficial del fútbol de Tigo, San telling SC. Hey, Bruno, buenas tardes. Sé que soy de Olimpia, amo lo que es Olimpia. Me muero por el Olimpia, pero apunto al ganador. A Caco va a volver a ganar otra vez Zapa. Aunque haya mil frentes, porque él tiene la plata. Zapa, lo único que le falta es un buen consejero para que le diga cómo, para que gane a estos servicios, a la Libertadores. Pero Zapa va a volver a ganar. Soy de Olimpia, y si soy de Cerro, votaría o raer por Zapa. Ahora, Federico, Dani y Ariel, anticipo del Cardinal Deportivo, poneme exclusiva. Atención, tweeting. ¿Cómo? Para que vayan repitiendo también los medios digitales, redes sociales. Apunta, anota y pasale. Anticipo. Exclusiva. Tengo 12 y 21. 21 de octubre del 2021. Exclusiva. Tengo el horario del partido Paraguay-Chile. Oficial anticipo. Paraguay-Chile es el 11 de noviembre. Se va a disputar a las 20 horas de nuestro país. Repito. Adelanto del Cardinal Deportivo. Me dicen el horario oficial del partido Paraguay-Chile. 11 de noviembre, debut de los Barros Esquelotos. 20 horas de Paraguay. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Allí está el anticipo, el horario del partido Paraguay-Chile. Seguimos con... 20 horas y recordemos que Paraguay-Colombia. 18 de Colombia a las 20 de nuestro país. ¿Dobra diferencia? Sí. ¿Los dos partidos de las 20 entonces? Dos partidos de las 20, sí. Bueno. Seguimos con los oyentes. Bruno, yo creo que a Ariel le va a quedar perfecto un cargo en la Comisión Directiva de Cero Porteño. Como sepulturero, un lugar de muertos es perfecto para él. Hola muchachos, ¿cómo están? Federico, se ha descansado, o sea, un rato. A la noche de madrugada y todo, te escucho yo. Dani, ¿cómo podemos verle a estos árabes para que vengan a poner plata en el aborigen? ¿Cómo? ¿Cómo necesitamos? Buen mediodía, amigos, ahí, Brunito y la mesa. Los arielistas, entendimos lo que quiso decir Ariel. Ariel, no te preocupes que nosotros los arielistas entendimos lo que quisiste decir. Lectura comprensiva a los muchachos. Y aparte del tema de las inferiores, ¿qué ofrecen como oferta al electorado azulgrana que sacuda, que revolucione? Porque si yo soy serrista hasta aquí, vos no me compraste todavía para votarte. Para votarte. Bruno, muchachos de la mesa, buenas tardes. Una opción viable para mí, para que Cerro pueda ganar alguna Copa Internacional, sería de que se reinvente. Cambie de nombre el club y de color de camiseta, algo así. Buenas tardes, Bruno Pong. Ya, pero el panchero de estos que viní, mejor doña Tendén, bien, cobre bien. Comenzamos, se está descomponiendo. Por favor, opinen y den ideas y con respeto. Seguimos de esa manera, o si no, tenemos que cortar y, bueno, enfocar otro lado la programación. Hola, Bruno. Mate, copio. Pero, parece que Ariel está acostumbrado a vender su voto, porque ahí dice, hasta ahora no me compraste para que te vote. Yo te dije, Ariel, acá una persona ligada a fútbol también me dijo, te mostré, ¿verdad? Primero que todo, si soy comprable, no voy a estar diciendo al aire, comprame. Primero que todo, no me vendo a nadie, para comenzar. Y segundo, está claro lo que quiero decir, es que su oferta electoral, si yo fuera serrista, no me está convenciendo. Ahora, si sos, el coeficiente no es tan alto, yo ya no puedo ser responsable de eso. Bueno, seguimos. Hola, Bruno. Quiero opinar, por ejemplo, con respecto a la selección, otra vez, Curepibio, el técnico. No se le confía al profesional paraguayo como Jara Zaguer y Jaquet, por ejemplo. O sea, una pena sería, porque vamos ya al fracaso. Sinceramente, en seis partidos, esto, no creo. Hubiéramos fracasado con un paraguayo nomás al final. Bueno, estamos con el tema cerro ahora. Hola, Bruno. No, sin plata no se puede. Cerro Porteño es un club humilde. Hay dos familias que ni de plata, Zapac y Petengil. Después nadie puede manejar Cerro Porteño. Nadie. No es como Olimpia, que es un club de millonarios, donde el lugar donde está el club, hay gente, muchísima gente adinerada, totalmente diferente. En Olimpia cualquiera se puede candidatar y puede manejar, porque es un club de millonarios. Así de fácil. Yo creo que es que el tema que hay que hacer, lo tiene que empezar de abajo. No se escucha, no se escucha. ¿Qué es lo que se escucha? Bueno, vamos a atender el caso. Oye, Bruno, ve, Ariel. Me decepcionaste, Bruno. ¿Cómo es verdad que le voy a preguntar a Ojeda? Le promete a la gente cerro una libertadora. Me ha sido ridículo de tu pregunta, Bruno. Bruno, excelente el programa, siempre te escucho. Siempre te tildeo limpita, me bloqueaste y todo en el Twitter, pero igual no más yo le escucho a ustedes. Y en cuanto a cerro, o sea, soy cerrista, soy socio, siempre ayuroma los zapatos realmente, pero escuchándole a estos candidatos, no más no quiero lograr. Pero pienso que tiene que aparecer gente líder con posibilidades, tipo Oscar Franco, que siempre habla todo al pedo, que por las redes sociales nomás, o el mismo Petengil, ¿verdad? Que sabemos bien su caso, lo bajoneado que debe estar por el luto mismo de sus hijos. Pero gente así como esta que están hablando, no, a ese ahí. A veces queremos tener que sufrir otra vez con el capricho y la soberbia de este turco. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Una consulta, Bruno, para Ariel. Ya que le dijo al candidato que recién habló ahí en tu programa que no le convencía su propuesta. Pregúntalo vos qué es lo que le convence, qué tendría que prometer el presidente, el futuro presidente de Cerro, para que le pueda convencer a él. Un modelo de gestión, de gestión deportiva. Es como un plano que vos tenés que asignar los roles, qué camino seguir, un norte, política de transferencia, política de contratación, política de inferiores. Entonces, buscar en un, poner un plazo para armar un equipo competitivo internacionalmente. No prometer para ganar la copa, pero por lo menos establecer un plazo. Y ver todas las políticas, todos los detalles que te hagan diferente de la gestión del estatus quo. Porque si no va a ser lo mismo, porque si se apunta solo, si la oposición solo apunta a las inferiores, una categoría con la que no trabaja mal esta dirigencia del Cerro Porteño, no está marcando la diferencia. Si querés este dibujo. Ahora, renova tu pick-up por una Ford Ranger 2022. Con entrega inmediata, acércate a Taperuvilla. Y tasamos tu usada como parte de pago. Ranger, la única con cinco años de garantía. La verdadera raza fuerte Sport. Te esperamos en Taperuvilla. Contactos al 021671900. Ahora, en Coargo. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera. Dos mil setecientos sesenta a doscientos metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coargo, cerca y rápido. ¿Cuál va a ser la idea de Blas Ojea de Ortega? ¿Cómo van a hacer para terminar con la deuda del estadio? ¿La qué? La deuda del estadio. Porque la deuda del estadio, que en un principio se dijo que se iba a pagar todo en cinco años, hasta ahora no bajó. ¿Cuál es el esquema? Por ejemplo, la oposición debería tener una propuesta también, en ese aspecto, de una serie de cosas. Bueno, más oyentes al aire, por favor. Estamos con el WhatsApp, 097273730. No hay club que pueda sobrevivir en esta competencia en Paraguay, si es que no se forman empresas de los clubes. Y para eso la APF tiene que poner la primera piedra para poder hacer eso. O si no, siempre van a estar todos los clubes, Olimpia, Cerro, Guaraní, todos van a estar siempre dependiendo de un millonario que venga a poner orden. Olimpia, Cerro, Guaraní, Cerro, Guaraní, Cerro, Guaraní. Tener un plan dirigencial. ¿Ustedes creen que hay dirigentes en el fútbol paraguayo que conozcan realmente hacer un plan de gestión en un club, en cualquiera sea? Y ni qué hablar de la selección. Estamos con el tema Cerro Porteño. Brillante, Ariel, brillante. La oposición debe plantear soluciones a los problemas existentes en el club y no lanzar prometas por lanzar las primas. En 30 segundos hacemos el cambio de frente, señor. Qué fácil debe a Ariel ofenderle a la gente que le manda los mensajes. La gente no tiene réplica para contestar a los radios. Allá, Ariel, es fácil debe empezar a ofender. Ariel, para vos este es misil, hermano. Causó roncha lo que dijo Ariel. Y aparte del tema de las inferiores, ¿qué ofrecen como oferta al electorado azulgrana que sacuda, que revolucione? Porque si yo soy cerrista hasta aquí, vos no me compras estos días para votarte. Gracias por ver el video. Gracias a Dani, a Bruno, que sigan siempre los éxitos. Muchas gracias al oyente. ¿Aló? Hola, doctora. Disculpame, doctora, que te estés molestando hasta ahora. ¿Será que podés decirle a los de Cardinal Deportivo que ni siquiera yo le pude sacar a Luque campeón? Hacenle la saca huchada, doctora, por favor, y así también se dejen de joder los olimpios y los cerritas. Gracias, doctora. No. Brocheo, señores. Imitador de González. Ahí ya está. Entra, Edgar, y cambiamos de frente. Petro Sur suma una estación más. Se habilita una nueva estación en calle última, avenida Defensores del Chaco, esquina. Doctor Rososa, vení a conocer. Y de paso, cargas con un descuento de menos 300 guaraníes en todos los combustibles. Petro Sur sigue expandiéndose para que sigas cargando al menor precio del mercado. Con calidad internacional certificada. En Inverfín llevamos el estadio a tu casa. Comprando una TV fama, LG o Samsung, participas del sorteo de cuatro TVs fama de 75 pulgadas. Comprando televisores fama, duplicas tus chances de ganar. Todos los viernes del mes, podés participar de torneos de picaditas y juegos de metegol en todo el país. Encontra las bases y condiciones en www.inverfín.com.py. Inverfín, hacemos de tu espacio un estadio. A la hora de construir o refaccionar, la solución es Guaira Pisos. Cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos, cerámicos, secafi, pisoforte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco. En diferentes formatos, diseños, pulidos y esmaltados. Piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y sección total. También encontrarás las mejores marcas en greferías. Encontralos en los cuatro locales de Guaira Pisos. Seguiros en Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Visión Mujer. Porque haces mucho, te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer, o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos para que puedas seguir haciendo. Lo que te gusta y mucho más, entérate más, ingresando a la web. VisiónBanco.com, Visión Banco, más digitales, más humanos. Johnny, ¿cómo te va, móvil personal? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, escuchate, Johnny, 20 horas. Paraguay. Asamblea de Olimpia a las 4 de la tarde. Partido de la Selección Paraguay versus Chile a las 20 horas. Cuatro horas de diferencia. Sí, señor. Arrancamos la... Y esto, perdón, perdón, Johnny. Esto beneficia a Dani Federico Ariel. ¿Le beneficia a quién? ¿Al asambleísta o es un horario inoportuno para el olimpista ese día que va a ir a la asamblea o que quiere ir a votar en la asamblea? Yo creo que acá la novedad es lo último, que es lo que voy a informar con el tema del horario del defensor del Chaco. Y ese horario entra dentro de lo planificado de quienes organizaron para las 4 la primera convocatoria de la asamblea. Porque es un horario normal. O sea, es más normal el horario del partido de Paraguay-Chile que el horario de la asamblea. Entonces, la asamblea fue primero colocada y pensando que el horario iba a ser este. Le hubieran trastocado un poco si era un poco más tarde, si era más temprano, iba a ser mejor. Generalmente las asambleas arrancaban... Depende de cuáles horas. No, no, pero generalmente son en diciembre... Esta recordemos que era la que se tenía que hacer en marzo-abril. A lo que voy a que arrancaban siempre 5 a la tarde. O sea, no es un horario muy ajeno a la asamblea. Me acuerdo, la última que transmitimos en cerro arrancó a las 5 y terminó brutamente a las 7 menos 20. Habíamos hecho un anterior mes también que sí fue un día de semana a la noche. Poner que arrancó tipo 18... Cuando hay elección de autoridades suele ser más de noche. Para darle justamente... Incluso... Pero esta viste que era del balance, ¿verdad? Una conocida socialista en el Twitter que insta a la gente a que pida permiso en el trabajo. Lo que nos falta ese día, que el horario no sea impedimento, demostrarnos ya que a muchos les queda mal el horario. Vamos con Olimpia a fondo. Sí. No, yo no iba a decir algo de lo que estábamos... Sí, aguantamos un ratito. Hacemos una actualización en Twitter. Estamos con Edgar y estamos con la información de Olimpia. En este octubre rosa, ASISMED lanza el movimiento de concienciación A Tiempo Hace la Diferencia. Incentivando a un estilo de vida saludable con la práctica de actividades físicas acompañadas de una buena alimentación. Además, instala los controles periódicos, incluyendo el control mamográfico a partir de los 40 años. Desde ASISMED, te invitamos a ser parte de A Tiempo Hace la Diferencia. Seguinos en las redes sociales y entérate mucho más. Atalaya S.A. de Seguros te sorprende. Obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio con pantalla, cámaras de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta este mes de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Llegó octubre con estos superdescuentos. Donde podés obtener hasta el 100% de exoneración en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta imperdible oportunidad de poner al día. Para más información, comunícate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100. Línea baja 021-413-1000. Descargando nuestra app y de estas redes sociales a www.idesa.com.py. Y de esa máximo resbalda su inversión sujeta a fracciones adheridas. No olvides pagar impuesto inmobiliario 2021. A la una. Tema selección paraguayo y barro sesqueloto. Acaba de escribir algo Ortega. ¿Querés dar lectura a Ariel, por favor? Bueno. Bueno. Anoche. Dice Oscar Ortega. Te siento nervioso. Vamos a tratar de retomarte. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras. Hoy con la I de inspiración. Un montón de experiencias que nos llenan de inspiración en cada rincón del shopping. Conciertos, exposiciones de arte y espectáculos para celebrar. Reentérate de todas las actividades pensadas para vos en arroba shopping mariscal o ingresando a mariscal.com.py. Vení a disfrutar con nosotros, Shopping Mariscal. 25 años celebrando con todas las letras. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de Claro tenés muchas más chicas por menos. Elegí el plan gigante de 25 chicas a solo. 100.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante. Cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Está Johnny para hablar de Olimpia, pero hay una respuesta de Ortega en sus redes sociales. ¿No le puede llamar a él si se puede playar al aire o no puede hablar por ahora? ¿Qué dijo? A ver. Dice Oscar Rafael Ortega. Oscar Rafael Or 8. Anoche expuse estas ideas a los consocios cerristas. Uno, que necesitamos calidad de gestión para optimizar la aplicación de lo que el club genera de por sí. Que no es poco. Y lo mucho más que puede y debe mejorar explotando toda su riqueza. Después sigue. Que para ayudar a que la gestión pueda realizarse en la dimensión que buscamos. Necesitaremos un soporte económico sin dudas. En lo cual estamos trabajando. Juntando a muchas personas dispuestas a sumar. Eso dijo. O sea, eso escribió. No escribió más, acaso. ¿Perdón? No escribió más abajo. Dos cosas, o sea, que dos párrafos. Uno y dos ideas desarrolló. El de la gestión que había pedido como uno los requisitos para convencer al socio. El modelo de gestión, ¿verdad? Claro. Que se va a diferenciar. Simplemente eso es lo que uno plantea, ¿verdad? Se supone que el hincha de Cerro del Electorado, el que va a votar, precisará de convencimiento en cuanto a lo que tiene como las nuevas ideas y el modelo de gestión. Anoche le hicimos una entrevista y quiero que preparan los compañeros para la una de la tarde a un colega argentino. Wilson, recordame, por favor, si no te molesta. Tato Aguilera. Tato Aguilera. ¿Podemos preparar eso, por favor? Le exprimimos al colega sobre los barros de Esqueloto. Vamos a repetir eso porque es muy interesante, en serio, la nota que le hacíamos. ¿Conoce muy bien Boca? Claro, él cubre Boca hace mucho tiempo. Cubre Boca por TIC Sports. Entonces vamos a... Y vamos a entrar nosotros en tema Selección Paraguaya. Johnny, ¿estás ahí en el circuito, Johnny? Sí. ¿Eh? Ya estamos contigo, Johnny. Por eso mismo. ¡Quiniela TT! Se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de cinco años. ¡Quiniela TT! ¡Seguí jugando con tu quinielero, amigo, porque jugando legal ganamos todos! ¡Seguiros en Facebook e Instagram como arroba quiniela TT! ¡Quiniela TT! ¡Comprometidos con todo un país! Arcoiris, Arcoiris presenta su nuevo producto ganador. La hierro de mate compuesta. Un excelente producto que viene en cuatro presentaciones. Con mente y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón. Y la nueva presentación especial para mate. Con anís, boldo y manzanilla. Hierro de mate compuesta Arcoiris. Otro golazo de Arcoiris. Más novedades en nuestras redes sociales. Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar. ¡Orgullosamente paraguaya! Light Holanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír. Volvamos a saludar y abrazar. Volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Light Holanda. La marca light de número uno. La salud de cada día. Este año, la palabra más utilizada es reinventarse. Y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invito a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutas rojos, limón, burucuya. Frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral. Hasta el 50% en todas nuestras sucursales. Y con todas las formas de pago. Hace tu pedido a nuestro delivery. 627.000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. ¿Cuánto de nuestro país salen buenas cosas? Nos enorgullecemos por eso. Les contamos que Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta más de 16 países del mundo. Llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tienes embutidos, cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. Está llamando el arquitecto González Lacota y se está muy preocupado. Hay muchos arquitectos que están haciéndole la competencia acá. Comenzando. ¿No hay uno que pica en bunda? Hay uno que pica en bunda. Tierra Teniente. Mañiles. ¿Vos sabés que yo el sábado me tuve que usar y vos sabés que tuve de... Porque le hablamos siempre, ¿verdad? Tuve un problema en mi casa el sábado. Es el problema... No, jueves y viernes los tipos no se fueron a trabajar por la lluvia. No, no, pero ¿qué problema? Era un problema en una parte de mi casa. Sí. Que había que solucionar una parte de afuera. Y no se fueron jueves y viernes por la lluvia. Y se fueron el sábado. Entonces, como comenzaban y yo tenía que estar ahí, le dije a Ariel, el clásico, tengo gente trabajando en mi casa. Fue así, ¿verdad? El sábado me dio. El famoso, porque... ¿Cómo había comenzado eso? Claro, a partir de ahí por lo menos... Había una obra interminable de gente trabajando en lo que estaba... Comprendes mejor el tema, ¿verdad? Entiendo perfectamente, entiendo perfectamente. No, no, pero yo quiero saber cuándo nació la rotación. A mí nunca me consultaron. Ah, bueno, pero ¿cómo nace? ¿Quién fue el genio de la rotación? ¿Quién fue el que propuso? Yo, mira... Fueron unas miradas. Sí. Nos miramos y dijimos... No, porque el súper sábado nace, ¿verdad? Claro. Bueno, empecemos por quienes hablan, ¿verdad? El sábado venía yo, ¿verdad? Si vos sos el creador de la gente que trabaja en casa. Los sábados, los sábados. De los creadores de... La gente que trabaja en casa los sábados. No, no, no. Por eso dije, era una obra interminable. Comenzó un sábado, después se empezó a seguir rascándose. Y después nunca más. Un rascacielo. Ah, me imagino lo que habrá en privado. Esto es lo que habrá en... ¿Cómo me habrán matado? ¿Cómo están en otro camino allá de Fernando Amora? ¿Quién nunca terminó? No voy a decir sus nombres. Sí. Pero le imité. Lo bueno pues es tener que copiar. Claro. Y tratar de mejorar, ¿verdad? Claro. Siempre es así, es la consigna de mejorar. Darle el toque tuyo también. No, no, claro. Tu toque y mejorar, mejorar. Y después de tener que irte para arriba. Tenía un colega... Le quiero muchísimo, le quiero muchísimo. No voy a decir jamás su nombre. Ni aunque me quieran agarrar el cuello. Me dice, mira Bruno, yo los sábados, estos sábados, dos o tres sábados no voy a poder venir, me dice, al programa. Y si no, ¿qué pasa? Le digo yo, porque tenía una cara un poco preocupado, ¿verdad? Entonces digo... No, por favor, por favor. Entonces le digo, sí, no, claro, por favor, no te preocupes, le digo, ¿qué pasa? Le dije, no, tengo un tratamiento odontológico. Ah, no, entonces despreocupate, le dije, no, olvídate, primero la salud, claro, claro. Pasaron cuatro sábados. No, no, espera, después llegamos el quinto sábado, después el sexto y el viernes le pregunto, ¿y cómo va ese tratamiento? Y vos sabés que estamos ahí, me dice. Y bueno, seguimos, llegamos al octavo sábado y... Dos meses ya. Yo vuelvo a preguntarle, le digo, che, ¿y qué tal, cómo está nuestro tema del... No, vos sabés que la doctora... Y bueno, y después así, hasta que bueno, después ya pasaron cinco meses más o menos. Y ya, después de cuando le pregunté la última, le dije, ¿sabés que yo ya no había ni los sábados? Entonces me blanqueó directamente ya. Pues yo ya no puedo, imposible que vengan los sábados. Y bueno, tranquilo, le dije. Está, vos sabés que... Bueno, ¿y qué pasó? Y estamos con Johnny, Johnny se merece respeto, después hablamos de las elecciones, hay comunicado a la APF... Creo el hábito de su ausencia los sábados y después ya se blanqueó el tema, así, ¿verdad? Sí, después ya se blanqueó y le respetamos, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que también se merece el descanso correspondiente, cualquier trabajador tiene que descansar. Nuestro caso es de lunes a lunes, ¿verdad? Por eso estamos ventilando todo. Porque el programa puede ser de la audiencia, por eso contamos otras cosas. Y el SuperSouth tiene su tónica especial porque están... Tónica especial. Yo diría que... Está Juanma. Gerardo. Entonces le dan otra óptica porque ellos están con la cobertura del club, a ver si se toman constantemente por los clubes. Y fue en la época que teníamos... Que tenía que terminar el campeonato rápidamente y teníamos partidos todos los días, casi te acordás, teníamos entre noviembre y diciembre. Y ahí nos miramos y... Nos miramos, espera. ¿Qué tal, Ceci? No, no, porque el que tal, Ceci, ¿de dónde nació? ¿Eh? No, yo reconozco que yo fui el primero en desertar del sábado. No, 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 no. No, no, yo no, pero quiero saber después cómo nace la rotación. Yo creo que Ariel dijo... Acá me están apuntando hacia el oriente. ¿Eh? Acá me están apuntando hacia el oriente. No, no, no. Yo fui el último a enterarme. Ariel dijo... Ariel dijo, no, no, no. Ariel dijo... No, 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 el de las miradas. Sí, Ariel dijo el tema así, ¿por qué no hacíamos una rotación entre los dos tres? Ah, mira, Ariel es el padre de la rotación. Nunca me hubiera recibido una respuesta tan inmediata y por decir... ¿Y vos sabés que...? No hubo ninguna duda. No. Pero ¿sabés que... Bueno, aquí se nos abrieron los ojos y... Y bueno, le dijimos... Sí, Ericko, atleta, pues parece que una cosa de... Después ya era quien arrancaba. No, parece una cosa de enamoramiento. Nos miramos entre todos y se... Esa mirada venía desde la época de la obra que nunca terminaba los sábados, ¿verdad? Y después ya se arrancó. Dijo de mi madre. Eso te dije. No, yo comencé con la cosa que tenía ahora. Bueno, en realidad existía. Wilson venía los sábados también a otro gran afuera. Ah, Wilson. Ah, Wilson también. Creó el hábito y después también. Ah, Wilson venía con el teléfono, venía tipo 11 y 20 y... Nos lleva Bruno, pues, terminando de ir a la obra en su casa, decía. Están trabajando. Entonces, sí, iba a pasar, iba a pasar. Si no, hoy tiene que pagarle a los albañiles. No. No puede dejar a la otra gente en la plata para que pagar. De los creadores de la obra que nunca terminó, ¿verdad? Después les consta que hubo horas, muchachos. Tampoco inventé. No, claro. No, mentira no hubo. Sí, sí, sí. Pero sí, ya. Pero se podía pagar, buscar la forma. No, claro, pero después ya. No, no, no. No, por el pago. Porque hay libertas. No, el pago está ese personalario. Cuando tenga ahora, déjanos más y tenga que controlar la... Pero más allá de la veracidad de los argumentos, como que... ¿Se blanqueó? No, muchas veces depende de... No el argumento en sí, de quién lo dice, para que de la otra parte haya una reacción ya preestablecida. Me imagino lo que hará así. Y después se blanqueó el tema de los Super Sábados, donde hay rotación, pero viene el programa. Pero vos sabés que también tuvo que ver, y primero lo que decían los compañeros. Yo me acuerdo que hubo, a veces cuando hacía partidos de Premier y eso, yo veía ahí en la mesa, había siete, ocho integrantes. Y no esta, la anterior que teníamos, la chica, prepandemia. Sí, sí, sí. Y después, también tuvo que ver el tema de la pandemia, cuando acá nos decían... Cuatro. No tienen que venir más de cuatro. Y después se da lo que marcaban los compañeros. Y ya que estamos haciendo medio recuerdo, hay que decirle a la gente que el primer programa, desde que somos ABC Cardinal, fue justamente un sábado. Ah, mira. El sábado 2 de enero del 2016, vinimos todos. Que era la novedad, ¿verdad? O sea, se sumaba Federico, nosotros cambiamos de Lambaré acá al centro. Gracias a Dios. Un año mi nena, me acuerdo. Todo esto con la remera amarilla. No, no, y bueno, para cerrar nomás, nuestra programación arrancó un sábado. El primer sábado del 2016. Y mirán que terminó el super sábado, el super sábado con rotación. Y el primer super sábado televisado fue el día después del tiroteo de los barras en el consejo. Sí. En la Secretaría de Seguridad de Portugués. Él fue a viernes de la noche y el sábado hicimos el primer programa televisado. Ah, mira. Nosotros habíamos hecho un partido en Capiatá. En Capiatá. Sí, y nosotros volvíamos y uno decía, mi mamá, si volvías por Euseba Ayala, te iba a agarrar el tiroteo. Y si venías por Mariscal López, no. Bueno, vamos hasta Johnny, por favor. Johnny, estás ahí. Y yo lloro. ¿Querés agregar algo al super sábado, que sos internante del super sábado? Este sábado hubo una resfría muy importante, dice, entre Johnny y Gerardo. Ah, ¿sí? Me contó Johnny porque... Y llamó gente para insultar y Gerardo le apoyó al oyente y Johnny, contó un poco, Johnny. O el famoso cruce de Toti con Ariel también fue... También, también, también. Pero ese fue el super sábado. Aquella nota que había hecho al encargado que enviaba la nota a Suiza, también fue un sábado. Sí, sí, sí. O sea, ha dejado material. Mi choque con el presidente de ALE por Colombia, ¿verdad? Sí, también. ¿Cómo? Wilfría, ese era, Wilfría. Johnny, picante ese pesado, Johnny, ¿eh? En realidad fue con Ariel. ¿Con Ariel? Porque él me censuró una... Iba a responder a un señor y me dijo, no, no, por favor, es momento del oyente. Si yo me llamaba a ti, le dije, bueno, ya. Me metí el programa con WhatsApp, le dije, me retiré algunos minutos. No lo aclaré muy bien que era segmento... Y mira que Ariel le respondió a todo lo que pasa, ¿eh? Estoy seguro. A lo que yo digo, pero no a lo que yo hago. Johnny y Gerardo escuchan un WhatsApp y quieren hacer un discurso así... Pero también... Pero Ariel, por eso, ese es el tema. Ellos tienen esas dos horas y media para playarse. Vos tenés de luna a sábado, ¿verdad? Entonces, hablando del abandono de Johnny... Le eché a Johnny el estudio. Claro, el día de... El día de... El día de... Claro. ¿Te habrá Johnny que discutimos a ver? Porque yo sé que vos era un oficialito de Marito, te dije. Sí, me dijiste Marito. Fuera me dijiste. Sí. Fuera del estudio, qué. Bravo. Sí. Bueno, para que no practicamos a todo ahora. Nos conocemos un poco más, parece. Atene, acá dice alguien. En el último programa, la vieja cardinal, el señor Chun, estuvo solo 45 minutos, dice. ¿Será que...? Es cierto, dice acá. ¿Será que cobró dos horas? ¿Eh? 45 minutos solo. ¿Eh? Sin pausa, nada. Ya no había operador. ¿Qué? No, espera. Eso quiere lo más, dale de la historia. Esperá, Johnny, espera. 45 minutos, señor Chan. ¿Cuándo fue eso? Contame un poco, Johnny. Yo me acuerdo, fui a una cobertura en Olimpia y el señor Chun abrió el programa. Yo no podía entrar porque no teníamos productor, no teníamos operador. Si la radio ya estaba vendida, ya no teníamos pausa, nada. El señor Chun le metió 45 minutos solo. Ah, ¿cómo fue, Chun? O sea, te quedaste vos solo. Ya hablamos de Olimpia y la selección. Tranquilo, muchachos. No, 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 pero era la famosa transición. Ah, ya se pasó al nombre de ABC, la vieja cardinal. ¿Cómo suele pasar? ¿Pero qué fecha, el 31 de diciembre? No, no, fue el 31. Es más, justamente por aquel incidente donde algunos, o sea, las figuras ya estaban acá en Llegros presentándose. Y otros tienen que hacer el cierre, ¿verdad? Entonces yo estaba allá y los que iban a quedar en Teledifusora, después reciben la orden famosa cuando, viste, el jugador ya firmó con el otro equipo. Dicen, eh, déjale nomás, no le dé la pelota o sacarle el chaleco. Así lo te hicieron, bro. Sí, pero bueno. Todo, todo porque con Miguel nosotros hicimos programas a la noche, en el mediodía creo que ya, no, no, por eso, Ariel, 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 por eso yo sé que no fue el 31, porque cuando termina el programa, después yo le digo, eche, todo bien, pero acá ya, yo no tengo problema de hablar dos horas de día, ahora, pero no, no es así. Pero 45 minutos, hablaste solo. Y si después sumas, porque yo completé las dos horas. No, es que deje el programa. O sea, entonces termina. El señor Chan tiene récord, entonces, de radio, programa deportivo, dos horas solo. Pero lo que pasa es que ese episodio es muy recordado también allá, porque físicamente la persona estaba, pero bueno, había tenido jóvenes. O sea, vos fuiste el último, el último que salió de la vieja cardinal y cerró, apagó la luz, cerró la ventana en la puerta y salí. A tal punto que después, voy a intervenir para que aceleren y apresuren la llegada Ariel y Fabio, que son los que se iban a sumar a ABC Cardinal, desde el día posterior con algunos productores, para que parezca algo más. Parece que veo todo. Acá frente a la radio, acá frente a la zona de producción estaba la directora Roberto y se apresuraron las cosas porque pasó algo. No podemos decir al aire, pero... Claro, exactamente. Exactamente, me acuerdo, es que logramos una nota con Lugano, por ejemplo, en el aeropuerto. Sí. Entonces, iba. Pero sí, lo que te dicen es... 22 de diciembre, ¿verdad? 22 de diciembre, ¿verdad? Entonces, a la tarde se arrancó acá el primer programa de deporte... Ariel, Cristian y Miguel creo que estuvo. Domingo a la tarde, me acuerdo. Domingo a la tarde, me acuerdo. Y ese mediodía fue... ¿Eh? Bruno. ¿Cómo? ¿El mediodía fue? ¿Cómo? Al mediodía de ese 22 fue el programa del señor Chum. Ah, mira, 8. A ese día que le hicieron hablar hasta que se muera, como diría Darío. Claro, no. Ahora, Chum, imagínate. Yo, vos, estaba contento porque la radio está cerca de mi casa. Yo no sabía... Federico estaba contento porque pensó que gané en la marea. Pero en el centro queda... No, y después hubo la hora de acá. Vamos a ver la directora. Ay, que venga la... Bueno, vamos a Johnny. Vamos a tener que hacer un igual de hombre ahí, Johnny. Necesitamos cerrar esto, por favor, y entrar en serio al tema Olimpia. Después, tema de la selección paraguaya. Ahora venimos con el tema de la selección. Hay comunicado a la APF ya anoche, de madrugada. Estábamos adelantando en redes sociales. ¿Qué pregunta, Miguel? Miguel también se sumó. Ariel y este servidor, la directora, se fue a traerme de la cantina del primer programa. Claro. Qué espectáculo. No voy a ir poniendo su sándwich y la dice. Qué dices. Ay, qué locura, Dios mío. Bueno, vamos con Edgar y Johnny viene con la información. Olimpia, preparen, por favor, el comunicado. Está en los barros que el otro... Y después de eso, Lima, el problema. Adelantamos la información. A las 20 horas el horario de Paraguay, Chile, el 11 de noviembre, por la eliminatoria de defensores del Chaco, ¿eh? 12 y 21. 21 de octubre del 2021. Tengo el horario del partido Paraguay-Chile. Oficial anticipo. Paraguay-Chile es el 11 de noviembre. Se va a disputar a las 20 horas de nuestro país. Repito. Adelanto del Cardinal Deportivo. Me dicen el horario oficial del partido Paraguay-Chile. 11 de noviembre. Debut de los barros esquelotos. 20 horas de Paraguay. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Redescubrí los yogures trebol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre. En sus tres variedades, sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé. Con la calidad de la cooperativa Shorty, Ser Light de Ostrébol, nutre tus emociones. En crédito, amigo, tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras, a través de nuestra web, llamándolos, o en nuestras sucursales y con mínimos datos. Te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. ¿Cuánto necesitas efectivo? Mejor crédito, amigo. Comunicate al 021-495-950. Necesitas conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta mil megas de bajada, con cien megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música. Y el mejor job. El Mariscal Barbería, sobrecampo vía área 3, teléfono para reserva, 0986-444-333. Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado, de 18 a 22.30. Y domingos de 11 a 14 horas, con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4, frente a la plaza Caracara. Delivery 0984-95-58-58. Seguinos en Instagram y Facebook, Territorio Asadero. Bueno, Johnny, vamos por lo de Olimpia, el tema relacionado al partido del domingo frente a Guaraní. Lo quiero, Gerardo, también, por favor, ya en el circuito Guaraní. Roque Santacruz descartado definitivamente. Sí, está muy difícil que pueda llegar entonces el propio técnico a dejar al delantero para que se recupere bien, para que pueda estar en condiciones para el superclásico del fin de mes en Cancha del Cerro. Si no está Roque, entonces Walter González fue su reemplazante en Villarica, será el titular allí en el centro del ataque, en mediocampo, Avelio Zarate, según la tarjeta amarilla, roja ante el equipo de Troavio Duarte. No estará en el encuentro ante Guaraní y en su lugar está para reaparecer Edgardo Osusa de titular, porque ya tuvo algunos minutos en Villarica. La práctica que va a ordenar hoy, Julio Cáceres, 18 horas en Paraguay, me parece que va a ser muy importante para definir el equipo. Ya tuvo minutos en categoría reserva. Víctor Salazar significa que en algún momento el técnico puede recurrir al futbolista de una inactividad importante, pero ya tuvo minutos en categoría reserva. Por ahora, Sergio Cálvaro va a continuar como lateral por la zona derecha, Aguilar en el arco, los centrales Alcalá Salcedo, Tito Torres, Alejandro Silva de muy buen rendimiento en Villarica, Ritter Ortiz, Edgardo Osusa, William Endieta, Berlis González y Walter González. El 9 para este partido, en algún momento también el técnico pensó en Jorge el pollo recalde, pero es Walter, porque quiere utilizar un centro de lanteros, tiene un nombre grande allí en el área, al no estar roque, entonces Walter es el elegido para arrancar el equipo. para el próximo domingo 18 horas en el bosque de Paraguay. Bueno, estamos levantando todo esto, tuite y la información de Olimpia, ¿verdad? Con relación a lo que nos cuenta Johnny, entonces, para cerrar, Johnny, probable equipo de Olimpia versus Guaraní, estamos hablando del partido del domingo y espera que voy a sacar acá las fotos de la China, espera, sábado, esto es pasado mañana muchachos, ¿verdad? Sábado, arranca la fecha, la décimo tercera, River Sol de América a las seis de la tarde, 20, 15, Luqueño, 12 de octubre, domingo, 18 horas Olimpia, Guaraní, domingo, Libertad Nacional 20, 15 y lunes, Guaireña, Cerro Porteño, 18, 30 en el Parque del Guairá, quiero una definición ya Johnny, ayúdame, ¿es el Parque del Guairá o son los Parques del Guairá? Yo ya no, hay algunos que dicen, no, pero a ver, es en sinónimo, en singular, o es en sinónimo, Parque del Guairá, Parque del Guairá, y por qué algunos dicen el Parque del Guairá? Porque es un solo Parque de Luna, es un parque enorme, pero es un solo parque. ¿Cómo? Es un lugar enorme, pero es uno. Bueno, no, pero Johnny, yo no estoy loco, hay gente que dice Parques del Guairá. No, no, es Parque. Justamente me ha aclarado un colega a la vez pasada, le he consultado si es Parques o Parque, y me dijo, es Parque. ¿Y por qué hay gente, yo te digo que la mayoría dice, en los parques del Guairá, se presenta Julano, así siempre dicen? Sí, es como por ejemplo decir Parque Carlos Antonio López. Ah, hablando de eso, quiero enviar un saludo muy especial, el domingo estuvimos con la familia en el Parque de la Salud, y les quiero recomendar el lugar. Es un lugar hermoso, maravilloso, que hace mucho tiempo se inauguró, pero yo, como siempre he despistado, ¿verdad? me fui por primera vez, y es un lugar realmente muy lindo, la naturaleza es espléndida, uno puede caminar, trotar, es un lugar muy seguro, te piden la cédula, entras, hay un protocolo, una atención espectacular, realmente, si hay un lugar donde puedan ir a caminar en familia, o solo, no sé, el caso de que seas soltero, o andarte con tu, no sé con quién, con tu novia, no sé, con quien quiera te podías caminar, o solo, no sé, pero es un lugar altamente recomendable, yo les digo, el Parque de la Salud, zona del Banco Central del Paraguay, oye, ¿te fuiste alguna vez, Johnny? No señor, pero si un amigo fue y se encontró con una vibora y salió de... No, hijo de puta, se mató, se mató, se mató, se mató, recomendarle para la familia el lugar paradisíaco, sacame esto, porque esto es, te juro que esto es, pero eso habla bien del lugar Bruno, ¿cómo? Habla bien del lugar, digo, que tiene animales, entonces, un safari, hermano, te va con el navío, ahora me pone a dudar, con la hija, este Johnny es un persona, vos sabés que nos escuchan ahí, Johnny, hermano, es del IPS, ese es el lugar, y la sintonía, vos sabés, toda la señora, los muchachos, mira, te digo, hasta pregunté por una de las plantas que se llama mala madre, que yo no sabía, mala madre, y me sacó el muchacho, me dijo, llevar y plantar, y dije, no, pues yo no quiero llevar, así que robo, acá hay cama, no, yo te voy a llevar, no, con el guardia te vamos a entregar, no, acá no va a ser nada ilegal, me dijo, ah, bueno, si me van a dar, le dije, no hay problema, se miro, se van a aguar a JAPTI, y Bruno robó una planta en el Parque de la Salud, va a salir en la etapa de algún diario, bueno, Johnny, ¿cómo es que salió una víbora? Contame vos esa historia. Sí, un amigo fue a caminar y se encontró con una víbora importante, tamaño importante, y un tamaño. Ponen a vos cuando yo cuento la belleza, toda la que contáis durante el tiempo. Absolutamente recomendable. Toda la bustura con un cruce. No, mira, y sale, no, Johnny, vos te juro que vos te mereces un Pulitzer General, en serio te digo. Un monstruo maravilloso, que hace mucho tiempo se inauguró, pero yo, como siempre despistado, ¿verdad? Me fui por primera vez, y es un lugar realmente muy lindo, la naturaleza es espléndida, uno puede caminar, trotar, es un lugar muy seguro, te piden la cédula, entras, hay un protocolo, una atención espectacular, realmente, si hay un lugar donde puedan ir a caminar en familia, o solo, no sé, el caso de que seas soltero, o andarte con tu, no sé, con quién, con tu novia, no sé, con quien quiera te podría caminar, o solo, no sé, pero es un lugar altamente recomendable. Yo les digo, el Parque de la Salud, zona del Banco Central del Paraguay, ¿vos ya te fuiste alguna vez Johnny? No señor, pero sí, un amigo fue y se encontró con una víbora, y... No, la hija de la Pura. Pero estos son de los momentos en radio que nunca más se van a repetir. Hace vos un esfuerzo, la capacidad de descripción del paisaje, de las bondades, de la naturaleza, la tranquilidad, la familia, la planta para las criaturas, y que no te sale un yarar a tu hijo, ayuda a tu bebé, que... No, hasta yo ya tengo miedo ahora. Johnny. Sí. Acabas de matar el Parque de la Salud, hermano. ¿Qué estás pensando? No. 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 Yo quiero que le pasen esto. A Johnny hay que suspenderle. En serio te digo. No hay que suspenderle tres días, más o menos. En serio, yo voy a pedirle a Joaquín, a la directora. No, no puede ser esto, hermano. Mira, te juro, Johnny, ¿y qué pasó con la víbora? Y desapareció. No, mi amigo corrió. No, mi amigo corrió, hermano. Corrí nunca más. No fue... Ay, ¿qué dirá también? No podía correr. No podía correr. Johnny. Pero no sé por qué también, él me cuenta a mí, claro. Segura no tenía quien contarle y me llamó y me contó su experiencia. Su amigo tenía quien contarte. Johnny, vos, deja, vos, vos, esto ha seguido, te juro que sos un capo. No, yo no sé, Johnny, te juro. Ay, ay, qué valor. Usted va a pensar que yo no, no. Llegué a contarte tu historia y mi respuesta fue así. O sea, la tranquilidad del Parque de la Salud fue interrumpida por una yarará que le corrió a tu amigo. No, no, allá, no, era una viborita. O era una vibora grande. Hijo de puta, ¿sabes qué le dan a encha? ¿sabes cuánta gente está bajando ahí? ¿sabes qué? Está pañada, se cierra el Parque de la Salud. Por presencia reptil, Johnny, vamos a recuperarnos, vamos a estar con Olimpia y temas selecciones, hermano, 13 con 11 minutos, qué locura. MaxiVitC y MaxiVitC sin todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolisado, sin gluten y sin azúcar, fortalece el sistema inmunológico ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones, te da vitalidad, te hace bien y te protege. MaxiVit, lo mejor es de Quimfa, es de 20 libre en farmacias, si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio, Recicolor Pintura, dispone de 30 mil colores para elegir a tu gusto, o el de la patrona, Recicolor. Chegusan, en Ciudad del Este, venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla, los fines de semana, no te pierdas el cerdo desmechado, Chegusan, el asado en un sándwich, delivery 0983-100-333, o carry out baria gourmet area 3, en las redes, arroba, Chegusan, guión bajo, copa y griega, Lácteos de la Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera, descremada, Lácteos, quesas o dulces de leche, cremas de leche para todo lo que hagas el eje, el sabor inconfundible de Lácteos de la Fortuna, Lácteos de la Fortuna, buscales en tu punto de venta más cercano, Lácteos de la Fortuna, una industria familiar. Bueno, un personaje, Johnny, dice, te mató Johnny, dice nuestro querido amigo David Álvarez, el grupo Lacto, Landa, Rogelio, donde queda el Parque de la Salud es para pasar de largo cuando pase cerca, gracias por la recomendación Bruno, Gran 7, dice, no, pero hablando en serio, dice Cristian, por ejemplo, es un lugar muy lindo el Parque de la Salud, IPS, 1500 metros para caminar, y después los parques para los chicos, es cierto, yo realmente, hablando en serio, este, es recomendable, es recomendable, es recomendable, bueno, eh, Johnny, vamos al tema Olimpia, decía, ¿cuál es el equipo que va a poner Olimpia, probablemente el domingo, frente a Guaraní? Estamos con Gerardo, que nos cuente noticias de Guaraní, después hablamos de la selección paraguaya. Sí señor, saludos para el canciller, en sintonía de, de la radio, ¿qué te dijo? a la soberanía, y también le gustó la respuesta a él, el canciller. Ah, no pierdas nunca tu naturalidad, Johnny, Sí señor, gracias. Justo le pasó también, y usted ya muy te contó, todo justo, justo, ahora que yo ni se da. Sí, no, hace rato tenía esta, esta reacción, es que ahora justo me llamó, no, hace rato, claro, claro, antes de la pandemia. Alfredo Aguilar, Sergio Cálvaro, Saúl Salcedo, Andorina Alcaraz, Iván Torres, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Ergardo Susa, William Mendieta, Berlis González, y Walter González, es el equipo que hoy, va a ensayar, o va a poner en campo, para 1.18 horas, Julio Cáceres, para confirmar, clásico añejo, el próximo domingo de Guaralos. Bueno Johnny, ¿con qué venimos hoy? Ayer fue marinera de Iquitebra. Sí señor, hoy tallorín. Muy bien, métale duro Johnny, saludo a la familia. Muchas gracias señor. Chao, hasta luego. De los creadores de los packs de Roncola, y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack 14, Ron 14 Limón, con néctar de Burcuya, frutica, la más fresca combinación del Ron 14 Limón, y la fruta de la pasión, el Burcuya, el sabor de las frutas, disfruta mejor con jugo natural, es muy fácil de preparar, y un pack te rinde, hasta 15 cócteles, pack de Ron 14 Limón, con néctar en Burcuya, combinación natural. Por favor, por favor, dice, le pido seriedad al señor Johnny, el parque de la salud, es limpio y sano, y después aparece un jajajajaja, interminable de Johnny, o sea, jajajaja, y después pone Johnny, ¿verdad? ¿Será que a la víbora le pidió cédula también Bruno? Dice uno, así no muchacho. Gerardo, ¿cómo te va? Bien Bruno, un saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. ¿Qué pasa Gerardo? No pasa que Johnny es así Bruno, la gente que no le conoce, va a pensar que esto está, este, libre estado, una cosa, no, que va a salir esto, si no. No, 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 pues nada más para aclarar, porque Johnny es así tan natural, vos hablabas, habías conversado con él, le contabas un caso, y eso no es nada, una vez, siempre tiene un caso, de herídica, no inventada, si, no un personaje, y estoy seguro que ocurrió tal cosa, pero vino de perilla, que vos pintabas un mundo de maravilla, y bueno, ahí salió un yararai, no, ¿qué pasa? Gerardo, voy a interrumpirte para que la salve alguna vez. Suelo pasar por ahí, nunca me atreví, pero es muy bonito, un bosque en plena ciudad. Sí, 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 ahí está, pues no agregués más nada, no agregués más nada Johnny, por favor, Gerardo, ¿cómo va Guaraní? Y para Roque está descartado, no contaba, sí, cómo no, claro. Una persona, una persona que siempre me escucha un señor, que suele aportar ideas también, me dice, es un miedo infundado hacia las víboras, si se interiorizan mejor sobre ellas, verán que son seres importantes de la naturaleza, y me amplía, recién me sentí impotente, por cuestiones laborales, estoy en el Chaco, y cruzando la ruta, una víbora, pares, intenté ayudarla a cruzar rápido, y un boludo intencionalmente le pasó encima. Me dice, para que veas que los escucho donde sea. Ah, mira vos, sí, tienes razón. Uno ahí se recomienda no eliminar a las víboras. Sí, igual que la, vos sabes que las abejas, por ejemplo, que hacen el polen, y es un, para el sistema, para el tema de la agricultura, es muy importante, y el ecosistema en sí, y la gente no tiene que, por ejemplo, se van los muchachos, y matan, matan las abejas, eso no hay que hacer muchachos, eso no hay que hacer. Y a veces le atacamos animales, por ejemplo, el sapo, yo soy un defensor del sapo, le tengo un miedo al sapo, porque bueno, eso es un trauma de niño, ¿verdad? Porque le tiré una piedra grande encima, y se me fue por la cara el, el, ¿el líquido del sapo? No, no, las tripas ya, Federico, ya le tiré una piedra grande, y entonces, ¿ves que es traumado de esa vida? Entonces, pero el sapo en el pobrecito, su único pecado es que es feo, pues él no te va a hacer nada, y es mentira eso que te orina, no existe, es bola eso, el sapo no orina, yo sé que ella, pero es bola, Federico, es bola, yo nunca vi, ¿eh? Era justamente con Johnny eso, Johnny va a que, como de su tallar y va a tirar, y va a que ella, no, no, bueno, vamos a seguir, Bruno, moraleja, el sapo no te hace, o sea, el sapo no te va a venir nunca a atacar, todos los seres, tienen su razón de existir, eso nomás es, y, 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 y tienen su modo de defenderse también, porque si vos le atacas, claro que tienen que defenderse, ¿verdad? Así nomás es, el único que nos entran, pues ahí es la cucaracha, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otro, otro debate, pero todos esos seres que vos estás diciendo, Ah, la cucaracha no se defiende, ¿verdad? No, el tema de, para qué está, ¿verdad? Pero, ¿cuál reto? que sobrevivió a todo, por eso, por eso, todo bien con el, pero si te parece una yarará, y después metió un machetazo, hermano, no metió, no, la yarará, es lo más venenoso que hay, yo conozco mucha gente que, que sigue, no, que sigue todavía con, no, ¿sabes cuál es el más venenoso, Federico? La ñacanina, no, no, la ñacanina es más venenosa todavía que la yarará, que está, es más chica incluso, no, no, hay, hay una, hay una víbora chiquitita, hablamos, hablamos, no, pero en guaraní, creo que, ¿cómo se llama? Gerardo, ¿cómo se llama esa víbora que es tan venenosa? Ñanduriré. Ñanduriré, ese, ¿conocer? No, no, ¿qué color es? No, ese es mortal, ese es color oscuro, medio, ¿qué no digan vos los oyentes? No, ese, ese, y vos sabés que ese hay en todas partes, Federico? Porque se suele decir, Bruno, compañeros, seriré, e ñanduriré, esa es una frase que se suele recordar siempre. Y la curiyú sí es contritora, no, la curiyú no... Sí, no, pero esa es difícil que encuentre, pero la... No, la curiyú, no, pero en Ñanduriré hay, hay por ejemplo, en Patio, porque a él le gustan los lugares húmedos, o sea, es que te estoy hablando que... No, 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 chiquitita, esa te muerde, Federico, y tenés media hora para llegar al, creo que, ¿cómo se llama el lugar acá de...? Antiofídico hay que... Antiofídico tenés que aplicarse. Sí, todos los... los sueros de ese tipo. Sí, acá ya dice Ñanduriré, todito coinciden... ¿Vos no conocías Ñanduriré? No, 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 no. Si nos escriben, por favor, Ñanduriré para Federico, para que tengan en cuenta, pero chiquititos, ese tenía picar hermano querido, y hasta luego, ahí como decía alguien. Bueno, perdón Gerardo por la distracción. Sí, señor. En tu casa tenés, debés tener sapos, dice, porque come los insectos, lagartija y compañía, dice, todos tienen su función. Sí, lagartija sí. Y ahora hará lo que es mi suera, dice otro, no, 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 y la suera. Bueno, cállate, 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 cállate. Mámalo de Guarani, por favor. señor. Vamos. amaneceres frescos, amaneceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año, disfrútalo mucho más con un delicioso mate hotelero, y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa, y siempre vive hierba matendega, el sabor que dura más. Regimiento 8 desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número uno en la mente de los paraguayos, instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial, todo lo podés encontrar en nuestras cinco sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este, hace tu compra en www.regimiento8.com.py, ¿querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? ¿minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto? Somos Metro Estudios de Mercado, encontrarnos al WhatsApp 0981-251-230, o en las redes como Metro Paraguay. Segunda convocatoria Unasur 2021, inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en Unasur, te damos el poder de crecer. Unasur, informes al 021-232-751, WhatsApp 0992-221-685. Nos envían la foto de Ñanduri, de chiquitita la víbora, muy, muy peligrosa, sí, es de color oscuro, y tiene... sería un medio color amarillento, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo es el tema en Guaraní para el partido del domingo? Partidazo, que dicho sea de paso, marca el retorno del equipo del Cardinal Deportivo a las canchas. Ya vamos a hacer desde el estadio. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cancha Olimpia. Sí, señor. El domingo, sí. Con todo el gran equipo de... la más potente del país. Guaraní tendrá el retorno valiosísimo de José Florentín en la mitad de la cancha. No estuvo ante el 12 por acumulación de tarjetas amarillas. Está habilitado para retornar al primer equipo. Lo había suplantado Ángel Pirayu Benítez. Este va a retornar a la banca para permitir el ingreso, repito, de José Florentín. Pero en contrapartida, no... Jubero no podrá contar con Rodi Ferreira. Este pertenece a los registros de Olimpia y por esa cláusula que tienen los clubes, no podrá aparecer ante su club de origen. Y Gustavo Vargas, para mí, es el elegido por Fernando Jubero. Fernando Jubero no acostumbra a parar el equipo. Solamente, como lo hizo hoy en la mañana, trabajan los tácticos en espacios reducidos. Y uno de los más antiguos, justamente en la mañana de hoy, en el premio del Comité Olímpico, fue Gustavo Vargas en la defensa. Pero lo tiene, por ejemplo, a Juan Franco, que juega de zaguero lateral derecho. Es cierto, no es supuesto originalmente, pero cuando lo hizo en Rubio Ñu, lo hizo en Nacional. Y cuando apareció en Guaraní, él juega de zaguero lateral derecho. Pero nunca lo tuvo en cuenta. Muy poco. Creo que una vez, en lo que va del campeonato, lo llevó para concentrar. Y después no lo cita, no lo tiene en cuenta. Por eso, repito, que Gustavo Vargas, el central de las inferiores de Guaraní, 20 años, había debutado ante Guaireña, y después apareció contra Cerro, haciendo un gran partido. Y es el indicador para jugar de zaguero lateral derecho. Gaspar Servio, Gustavo Vargas o Juan Franco, Marcos Cáceres, Roberto Fernández y Guillermo Benítez. En aquella primera fecha, por ejemplo, jugó Guillermo Benítez, de zaguero lateral izquierdo, y el puesto, perdón, de zaguero lateral derecho, ante la deserción obligada de Rodi. Y en ese tiempo estaba Miguel Benítez. Pero hoy día, Miguel está recuperándose de una delicada lesión, rotura de meniscos. Por ello, no puede recurrir a esa fórmula. Entonces, insisto, o Vargas o Franco. La mitad de la cancha, con Matías Segovia, José Florentín, Rodrigo Fernández Cedrez, Josué Colmán, y en Punta Alfio Viedo, junto a Fernando Fernández, el equipo que prepara juguero para visitar el bosque de para uno el día domingo en el Clásico Majañeco, a las 18 horas por uno, compañeros. Gracias, Gerardo. Muy amable. Adiós. Adiós, señor. Hoy, jornada de Europa League, hoy juegan por la división intermedia trinidense, guaraní de Trinidad. Ayer Libertad ya clasificó. Justamente le ganó a guaraní de Trinidad. Sí. Y están... Clasificó Guaireña también, por penales contra Ameliano. ¿Sabes cómo viene la mano de la Copa Paraguay? Sí. Sol de América va a jugar contra Santaní, Tembetaru va a jugar contra Tacuari. De ahí se van a enfrentar en semifinales. En la otra llave, Olimpia Guaireña y Libertad versus Departigo Luqueño. Olimpia y Libertad, si ganan, se cruzan en semifinales. En semifinales, sí. Ustedes han escribido algo más, Ortega, y después nos vamos al tema Selección Paraguaya, por favor. Hablamos con Tato Aguilera, colega que cubre hace años boca y conoce muy bien a los barros Esqueloto. Después vamos a hablar del tema Selección Paraguaya de fútbol. ¿Está bien? Ayer, por la Europa League, la Champions League. Apenas ganó Barcelona. Le ganó al Dinamo de Kiev 1 a 0. Gol de Piqué. Salzburgo le ganó a Wolfsburgo 3 a 1. Bayern una máquina, 9 puntos. Puntaje perfecto hasta ahora. Le ganó a Benfica de visitantes 4 a 0. Mirá que Bayern está en el grupo de Barcelona. Se van a enfrentar ahora... De hecho, en el de Bull le ganó 3 a 0 en España. Sí, y el partido de vuelta ahora en Alemania. Manchester United, el partido fue al final. Les dije, muchachos. Versus Atalanta. Estaba ganando Atalanta 2 a 0. Lo empata Manchester y lo da vuelta aquí en... el bicho. Cristiano Ronaldo. A los 81 minutos y monedas para quedarse con el triunfo. Jan Boy, Ferdinand del Villarreal 1 a 4. Lille, Sevilla 0 a 0. Chelsea goleó al Malmo 4 a 0. Chelsea también está imparable. ¿Qué equipazo tiene? ¿Qué equipazo tiene? Y Juventus le ganó al Zenit 1 a 0. Esto en Liga de Campeones. ¿Qué escribió Ortega? Más cosas. Punto 3. Que vamos a construir sobre lo que se ha hecho bien en los últimos tiempos y vamos a corregir lo que no. Porque hoy Cerro posee una estructura que nunca antes tuvo, lo que es una herramienta fundamental para trabajar. Punto 4. Vamos a apuntar a hacer crecer la masa societaria al máximo de forma gradual, con un trabajo sostenido. Queremos al Club del Pueblo con 20, 30 y 50 mil socios a futuro. Se puede lograr. Punto 5. Trabajar un proceso a fondo, desde abajo, desde las escuelas de fútbol hasta la primera, con un modelo en base a la identidad y raíces que definen al Cerro Porteño. Punto 6. Estamos convencidos que los jugadores con quienes vamos a ganar grandes cosas en su mayoría serán formados en la mejor cantera del país y así solo sumar calidad excluyente de jugadores que provengan de afuera. Y este posteo acompaña con una imagen de Huiza. ¿De quién? De Huiza. El gitano. Dani Huiza. Sí. Muy bien. Bueno, Tato Aguilera, quiero que escuchen atentamente porque hablamos a fondo con él sobre los barros esqueletos. Anoche hubo un comunicado de la Asociación Paraguaya de Fútbol alrededor de la medianoche donde se informaba bienvenido Guillermo Barros Esqueloto al Virroja, el sueño que nos une y el comunicado que rezaba lo siguiente. Luque, 20 de octubre de 2021. Comunicado. La Asociación Paraguaya de Fútbol comunica la contratación del equipo técnico que estará a cargo de la selección paraguaya absoluta. El mismo está encabezado por el profesor Guillermo Barros Esqueloto y secundado por el profesor Gustavo Barros Esqueloto. Estos profesionales iniciarán sus tareas al frente de la Virroja de manera inmediata apuntando a los primeros compromisos por las clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. El contrato firmado tiene vigencia hasta finales de la Copa América 2024. El presidente de la APF, Robert Harrison, el director deportivo Justo Villar y los nuevos conductores de la Virroja brindarán una conferencia de prensa en los próximos días. Lo que me dijeron, compañeros, y no sé si ustedes cotejarán también la información, es que el viernes, mañana, por la noche, llegarían los hermanos Esqueloto y que ya el sábado ellos podrían brindar la conferencia de prensa. Entonces, todo muy inmediato. Tato Aguilera, en segundo, escuchen atentamente porque son preguntas a fondo, idas y vueltas, le preguntamos de todo sobre el nuevo de T de la Selección Paraguaya, Guillermo Barros Esqueloto y su cuerpo técnico. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, celular, 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151, Cerámica Itagua, sea calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram, arroba Luxor.py y en Facebook, Luxor Appliance. Visita nuestra web, www.luxor, guía en medio appliance.com, Luxor, quality for life. Las cubiertas X-Bree son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Bree tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser X-Bree. Elegí X-Bree y llegabas lejos, X-Bree en las mejores tiendas del Paraguay. Están muy motivados, tienen muchas ganas los dos. Hablo así porque son una dupla, es una dupla técnica, tanto Guillermo como Gustavo. los dos trabajan de una manera, están focalizados de una forma y los dos trabajan en equipo. El profe Valdecanto se preparó el físico principal que tienen, una eminencia acá en Argentina, así que si cierran todo y queda refrendado en los contratos, yo creo que antes del fin de semana ya pueden estar viajando en un vuelo privado hacia Paraguay. Te comento tanto, de hecho, ya desde esta mañana Gustavo estaba trabajando con Justo Villar que es el director deportivo de la selección en la depuración de la lista de los futbolistas que militan en clubes extranjeros porque se debe enviar la lista de los reservados esperando que se divulgue la convocatoria el próximo 29 de octubre y la lista de los reservados se tiene que enviar antes de este domingo. Entonces, en esa lista ya están trabajando Gustavo y Justo eso fehacentemente te podemos confirmar y está todo ajustado. Solamente falta el protocolo de la reunión de la autoridad de la APF para anunciarse la contratación de los hermanos. Son un equipo de trabajo idóneo, muy profesional que están todo el tiempo trabajando son obsesionados por su trabajo por su labor por su profesión y le digo que van a tener dedicación al 200% van a estar todo el tiempo dedicándose al trabajo para hacerlo mejor por y para Paraguay así que Barros Esqueloto tanto Guillermo como Gustavo van a tener la posibilidad de empezar a trabajar cuanto antes y les digo que seguramente van a levantar jurídicamente a la selección guaraní. Tato, perdón, Ariel y Juan José siguen en el cuerpo técnico? Sí, sí, siguen todos. Juan José es el entrenador de arquero y Ariel es el segundo ayudante de campo de Guillermo y Gustavo Bras Esqueloto y el profe Valdecantos es el principal y van a ir con todo el equipo a trabajar a Paraguay obviamente van a ser seleccionadores porque los entrenadores están en el día a día pero yo creo que están capacitados y lo charlaba con otros colegas más temprano Boca Junior es una selección y así se vivió durante sus casi tres años así que eso te digo que te abre las puertas de cualquier equipo sudamericano pasó hace poco con Gustavo Alfaro que estuvo un año en Boca y hizo el técnico de Ecuador Tato ¿por qué tanto tiempo ellos estaban sin trabajar? porque no los habían convencido las diferentes propuestas y posibilidades de trabajar en el último tiempo porque ellos les digo que analizan todo de manera detallada para tomar una decisión así y tienen ellos en mente todo todo lo que tiene que ver con la selección de Paraguay y obviamente los sedujo mucho esto para decirle que sí pero vos sabés que Tato Tato vos sabés que ya hace mucho tiempo la Asociación Paraguay de Fútbol había buscado a Guillermo Barros Esqueloto y a su cuerpo técnico incluso antes que fuera a la Boca inclusive antes que venga Berizo sí, también y les habían dicho desde la Argentina que no o sea porque ahora sí acepta y no en ese momento o sea porque estaban porque estaban trabajando antes y ellos son muy respetuosos del trabajo porque estaban trabajando en la nube después se fueron a Parermo Italia Parermo Italia vinieron a Boca y eso obviamente los lleva a ellos ser muy respetuosos del contrato entonces como son respetuosos del contrato sin duda que Guillermo y Gustavo no le iban a decir que sí a una selección u otro equipo que los buscó en su momento estando con un contrato vigente es 100% por eso ¿por qué se habla tanto del preparador físico? es un baluarte fundamental clave te digo ¿qué porcentaje es del cuerpo técnico de Barros Esqueloto? uff vale cantos para Guillermo Gustavo es poner las manos al fuego por alguien que trabaja muy bien y es les puedo asegurar si hablamos de todo un equipo de trabajo Valdecantos está llevando por lo menos el 35-40% del trabajo porque Javier Valdecantos es muy importante para los mellizos y para todos sus equipos porque algo que tuvieron durante todo este tiempo en los clubes donde ellos dirigieron es una preparación física totalmente superlativa para hacer una rápida comparación el Pablo Rosso para el Tata claro es un estilo muy similar van a ver una selección de Paraguay similar a la del Tata Martino protagonista ofensiva dura difícil con con mucho mucho movimiento entre sus jugadores una idea que ellos siempre pregonan que es atacar atacar y atacar ellos te dicen que hay que pensar siempre en atacar y después en defender entonces van a buscar siempre el ataque hacia el rival Tato sacando una duda el preparador físico Javier Valdecantos es el mismo que trabajaba con Carlos Timoteo Grigol claro Timoteo Grigol en la década no le querían de hecho Tato no le querían a mí me contaron leí que no le querían los hermanos que decían que era un hijo de su madre hablando más dispuesto pero después dijeron ah no este señor trabaja es un muy buen preparador físico y lo contrataron finalmente claro porque a Valdecantos lo querés o no lo querés no hay término medio porque es muy exigente yo creo que los jugadores en su momento al principio ellos dicen bueno no lo quiero porque me exige mucho o me lleva al extremo en la preparación física pero te puedo asegurar que después los jugadores terminan agradeciéndole y terminan diciéndole gracias por todo lo que han hecho por el proceso de él como técnico como profe de sus clubes porque realmente si hay algo que tiene este caso Valdecantos es que los jugadores terminan queriéndolo aunque al principio digan no cuánto nos exige el tema es otro también cuánto puede un preparador físico de selección exigir físicamente a un plantel los tiene cinco diez días como mucho por jornada eliminatoria y Paraguay logra el objetivo que es clasificar a la copa del mundo de Qatar ahí sí yo me imagino a un Valdecantos trabajando mucho una pretemporada para que llegue a la selección de la mejor manera posible pero va a depender mucho de esa situación porque hoy por hoy los profes o hasta los técnicos tienen muy poco tiempo de trabajo es que loto qué tipo de técnico es es un técnico equilibrado es un técnico que le gusta ir para adelante sus equipos se caracterizan por atacar mucho depende del rival porque acá nosotros venimos sinceramente de una situación realmente lamentable porque no no entrábamos a atacar nunca yo no recuerdo un gran partido o concatenar dos partidos seguidos de Berizo pero bueno ya es historia lo que te estoy diciendo pero vale la pena porque el comparativo se tiene que hacer el técnico que viene ahora Guillermo Barros es un técnico que se la juega como se suele decir hablando mal y pronto si se la juega y le gusta mucho el juego ofensivo de manera permanente me acuerdo cuando estaba en Boca le preguntaron a qué juega qué técnica tiene cuál es la idea futbolística de tu de tu equipo y él respondió de esta manera atacar atacar y atacar la palabra defender en Guillermo Barros Esqueloto es como que no entra un poco en su vocabulario o abecedario pero te digo que es en el diccionario Barros Esqueloto es la palabra que más se utiliza le gusta mucho atacar obviamente defender rápido generar que el rival no tenga mucho la pelota presionarlo y llevar el equipo siempre hacia adelante y aparte conoce a muchos los jugadores de la selección actual de Paraguay que seguramente los va a potenciar qué bueno ojalá eso sea una realidad y se traduzcan en la cancha porque ganando cuatro partidos haciendo números yo sé que hay gente que ya no quiere sacar la calculadora no quiere hacer números pero ganamos cuatro partidos y nos metemos nos podemos meter es que es que hoy por hoy las eliminatorias están con Brasil y Argentina despegados ya de pelotón y después hay muchos equipos en pocos puntos en cuanto a la diferencia y puede pasar cualquier cosa con la cantidad de juegos que hay por delante puede suceder cualquier cosa entonces yo creo que sería algo que tiene que hacer Paraguay y no rendirse bueno Tato un placer de charlar con vos muchísimas gracias por tu tiempo yo creo que una radiografía bastante interesante y bien completa de lo que son los esquelotos el preparador físico esta noche saldría el comunicado en principio vendría en el sábado ya para asumir la conducción técnica de la selección paraguaya lo que no sé si es que van a venir y van a ser presentados inmediatamente o van a esperar hasta el lunes porque el sábado entre que se acomodan tienen que hacer terminar ya seguramente por el camino la lista de convocados no hay mucho tiempo yo creo que lo van a presentar el lunes al lunes conociéndolo van a querer trabajar desde el día uno y bueno la presentación o protocolar quedará en un segundo plano ellos ya ya están ahora trabajando ya apenas surgió este interés cierto concreto con contrato ofrecido ya se pusieron a trabajar y deben conocer todo todo porque son así no dejan ningún detalle nada nada librado al azar y son realmente un cuerpo técnico que está al frente de todo ¿con la prensa cómo son? respetuosos entendiendo cómo es nuestro trabajo siempre y cuando la prensa sea respetuosa con ellos no claro no 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 pero siempre partimos respeto pero por ejemplo si vos me tendrías que dar una recomendación tomando un café que no nos esté escuchando nadie ¿qué me recomendarías que no haga con Guillermo Barros Esqueloto o con Gustavo Barros Esqueloto? que no mientan que vayan con con la veracidad de los hechos que que comuniquen con respeto las cosas y eso seguramente llevará a una relación de cuerpo técnico con la prensa muy amena porque yo creo que entienden y mucho ellos es lo que significa el trabajo periodístico lo que conlleva justamente nuestra labor ellos entienden a perfección eso y respetan mucho así que tengan en cuenta eso o sea con 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 esta famosa historia así de me dijeron o se dice que eso no no va no va con ellos obviamente a no ser que sea algo que tenga veracidad o sea ellos en eso son son muy 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 especiales no les gusta cuando hay mentiras dando vuelta no les gusta para nada en los rumores muchos infundados eso no les gusta entonces como conocen mucho el el medio periodístico hasta Gustavo Boricicleto fue panelista en algún programa donde yo trabajo en Teice Sport ellos conocen como es un mundillo de del periodismo a la perfección bueno Tato sos un sos un fenómeno como dice en la Argentina tenemos que dejarle Tato tiene que tiene que solamente preguntarle a Tato si los hermanos permiten no observar las prácticas y acá en Boca no no las mostraron mucho yo creo que serán apertura de entrenamientos de 15 minutos observarán los precompetitivos porque también son muy pocos días de trabajo ustedes tengan en cuenta que no son más de de 10 días por eliminatoria por jornadas entonces como tienen muy pocos días de trabajo se les va a dificultar a todos eso y bueno ellos lo que van a querer hacer y mucho es estar concentrados en el predio de la Federación Paraguaya y trabajar trabajar y trabajar para rápidamente darles la herramienta a los jugadores de una idea futbolística que tienen y que los futbolistas la decodifiquen rápidamente porque es lo que van a querer hacer en cuanto asuman de manera formal aunque ya les puedo asegurar que lo deben estar haciendo y hasta comunicándose con integrantes del plantel hablándoles Cardinal Deportivo Número 1 en todo el país Casa Imperial 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares roller y verticales alfombras y pisos vinílicos zábalas y edredones también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio cuarinas telas hilos espumas carpas pisos de gomas Casa Central Herrera 1010 sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora seguirlos en Facebook e Instagram arroba Casa Imperial ESEA te enviaron un giro de España Estados Unidos Argentina Brasil o de cualquier parte del mundo acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción agente autorizado de Western Union y cobralo de la manera más rápida y segura Facebook Grupo Enesia Instagram arroba Enesia PY Whatsapp más 595 212891000 para esas molestias de garganta dolor picazón irritación llegó mentolina caramelos con los celos sabores que alivian menta cherry miel con limón y mentolina max alivia tu garganta con mentolina caramelos mentolina caramelos sabores que alivian de laboratorios catedral Abón la marca que une generaciones tiene productos para vos y para todos los días del año Abón cuenta con biblioratos carpetas sobres hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina Abón calidad de que une generaciones una buena salud y nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados en reiva medicina prepaga queremos cuidarte consulta nuestros planes al 0994-310-419 apostala la única casa de apuestas deportivas del país te invita que apuestes de manera confiable no formes parte de la ilegalidad www.aposta.l aposta legal aposta sin riesgos cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía por eso Duracell viene nueva y mejorada preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo que es lo que más te interesa Duracell dura más mucho más tienda multimarcas una nueva forma de caminar con elegancia las últimas novedades en predas y calzados deportivos al mejor precio visítalos en ruta mariscal estigarribia entre hernandaris y sargento selva san lorenzo hacemos envíos a todo el país con tienda multimarcas visas fuertes celular 0981-695-171 porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de las chorizas hoy estamos en un año diferente pero donde hay hoy hay fiesta proba nuestros sabores de brecina ligeramente picantes y el cherequeso maxi donde hay 8 hay fiesta con el beer cooler mi idea disfrutaste de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos de 5 grados vos elegís la temperatura ideal una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito mi idea número uno en el mundo encontrar el beer cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país representa y distribuye Britam Sociedad Anónima la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente Fleming medicina prepaga en Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021 729 6060 Fleming medicina prepaga viva intensamente Bruno cumplimos con todo con todo Bruno ese señor ¿puedo anunciar a todo Federico se puede anunciar? no por supuesto contad por favor una reliquia ¿sola? sí no no tenemos a Víctor ayer en el quince de rojo de sábado ayer estuvimos con él y llevó un presente muy lindo que es la la camiseta de gimnasia La Plata el partido que eh homenajearon a Gribol Carlos fallecido falleció una semana ese domingo utilizaron la camiseta conmemorativa que tiene tipo la palma de la mano en el pecho porque Gribol era quien le pegaba en el pecho a todos los jugadores cuando entraban cuando entre ellos estaban los barros y el otro en aquel título que pelearon en el 95 96 sí contra el que pierde contra Independiente en la fecha final contra San Lorenzo de Bambino y después contra el VL de Chilaver y abajo lo tiene Maradona y y vos sabes que todo el cuerpo técnico de Paraguay eh estuvo con Gribol todo eh claro quien es el tercero de los barros eh Pereira Ariel Pereira sí y Valdecanto también estuvo Valdecanto era el preparador físico Guillermo y Gustavo y no le querían lo de Esqueloto decían este es un hijo de su no por eso y Valdecanto estuvo con con Gribol y al final lo contratan como bueno hablando de ya cumplimos está todo ok verdad Garcito gracias muy amable bueno entre hoy y mañana ya vamos a tener la los primeros este manejos de de los barros Esqueloto yo tengo una opinión formada sobre el tema a mi la verdad me sorprendió yo pensé que iban a optar por un nombre a nivel local claro más modesto si algo más modesto como para completar las seis fechas yo realmente pensé a mi me sorprendió también que hayan ido hasta 2024 y como decía el nombre si no 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 estaba vos me decías barro bueno nosotros eh ya contamos esto al aire que manejábamos el nombre inclusive cuando estaba fea la cosa con Bericio que ya fueron sondeados pero eh después eso me me pasó el tiempo y como se mantuvo Bericio dije bueno claro no habrán aceptado es una cosa imposible que vengan los barros Esqueloto verdad a mi realmente me sorprendió me sorprendió que vengan ellos y que eh se apueste ya hasta el 2024 me parece que es una jugada importante porque bien o mal los Esquelotos ya no son responsables de esta selección de lo que pasó hasta acá ah de lo que pasó hasta acá Dani que se entienda bien pero pero si ya va a haber un desgaste o puede haber un reconocimiento de la gente de la prensa si es que se muestra algo diferente que yo también tengo una opinión acá muy particular que no es necesario demostrar demasiado o sea la vara bueno es muy alta porque con Bericio nosotros eh comenzamos con algo que él pregonó que dijo vamos a tener la posición de la pelota si tuvimos después la perdimos después dijo eh no se busca jugar bien eh tampoco se llegó a jugar bien después ya entramos en el tema de que nos atacaban no jugábamos no nos arriesgábamos entonces se quedó esa vara ahí y me parece que si los esquelotos que son muy buenos profesionales eso hay que reconocerlo yo no sé cómo les va a ir en Paraguay eso nadie lo puede saber pero han demostrado cosas son técnicos modernos y la vara no quedó muy alta entonces me parece que superar lo que hizo Bericio puede ser motivante para que nosotros digo como hinchas y como o periodistas o los hinchas crean otra en la selección y el proceso arranque después de las eliminatorias si es que por ahí llegan a pegar el zarpazo y nos clasificamos al mundial estos tipos o sea no es 2024 hagámosle hasta el 2028 el contrato no hay ningún problema pero no sé qué opinión tienen ustedes así te he planteado la vara en cuanto a juego y ni que hablar en cuanto a resultados ¿verdad? ayer estaba hablando justamente con Vito que lo conoce muy bien y ayer estábamos hablando con Ariel y Dani en un momento que vos te levantaste perdón quiero para cerrar lo mío disculpame antes que me olvide porque también quiero decir y la audiencia es testigo y ustedes son testigos yo dije cámbienle a Bericio y cámbienle antes de la Copa América no hicieron el cambio latimosamente este cambio esto que estamos viviendo ahora lo hubiésemos vivido antes de la Copa América latimosamente no se hizo no y ya está la leche derramada está bien pero ahora dejo nomás sentada mi postura para que la gente recuerde porque acá pedimos no se lo defienda a Bericio no acá pedimos cambio porque también me suma el tema que pedí cambio incluso di el nombre de reemplazante incluso tu tweet puso la opinión de cada uno en aquel momento también antes de la Copa América ¿verdad? porque la otra editora decía el diario del lunes no, no esto fue el diario del viernes lo que quería decir es que hay un cambio en el juego él juega de verdad con dos extremos allí estábamos hablando quiénes serían los extremos porque no hay extremos casi y Vítor me decía Vítor Ayala me decía acuérdate que le convoca a Cecilio me decía vuelve a la selección Cecilio y tiene toda la razón porque estábamos recordando cómo lucharon los mellicios para que Cecilio vaya a Boca habrá que ver si no tiene su chance Jesús Medina por ejemplo puede ser vaya a Boca a Boca te verás cómo pelearon y después finalmente se fue el cerro lo vendió a América y Jesús lo quería mucho de Cecilio por ahí está Derlis Jesús pero vuelven el tema de los extremos y Turbe extremos reales que le estaba faltando a Paraguay casi Berizzo no jugaba porque él jugaba con Almirón con Romero en algún momento con otro jugador ¿y Almirón por ejemplo dónde lo va a utilizar? Almirón es parte de la media cancha en el medio para los esqueletos sí, sí el anuncio ¿y juega con centro delantero? sí juega 4-3-3 ese es el que más le gusta es de verdad por eso acá con Federico decíamos mira que Berizzo también todos estos nombres había apostado en el 2019 Derli, Cecilio y Turbe y le fue mal y después terminó siendo lo que terminó qué lástima que tocamos sobre el final se pone qué lindo el tema están 4-3-3 telos ¿no?